¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. En el directo de hoy vamos a hablar de cómo está la operación Karikaburu y qué tiene que hacer el equipo que le quiera sacar de la Real Sociedad. Y ojo, que digo de la Real Sociedad y no de la Laves, porque el primer paso para romper esa cesión en Vitoria ya está dado. Además, os voy a contar la verdadera situación económica del Leganés y el por qué le va a costar fichar al Lega en este mercado de fichajes de enero. Y la explicación, ya lo veréis, al final es muy sencilla. Dinero aparte, vamos a hablar también de las posiciones que busca el Club Deportivo Leganés en este mercado de fichajes de enero que ha empezado hace apenas cuatro días y también las posiciones con las que quieren reforzar una plantilla que empieza el año disminuida, capitidisminuida, que diría mi excompañero Manolete, por las bajas de Neyú y de Tissé, ambos en la Copa de África y por los lesionados Miguel de la Fuente y Dani Raba. Como la próxima semana comienza además la segunda vuelta de la Liga en segunda división, tenemos que hacer la Taller List, esa lista de notas de los mejores del Club Deportivo Leganés en la primera vuelta de la Liga que hicimos el año pasado y la verdad es que moló bastante. Hoy os toca poner notas a vosotros, a todos los jugadores y al técnico del Club Deportivo Leganés en la primera vuelta de esta Liga Hypermotion, que dicen en Movistar Plus. Sobresaliente, notable, aprobado y suspenso. ¿Qué merece cada uno? No sé qué me da, que este año las notas no van a ser quizá tan malas como las de la temporada pasada, aunque la temporada pasada para enero el equipo estaba tan bien que después de la victoria de la jornada del viernes ante el Lugo, el Leganés dormía sexto y en playoff en la segunda división. Además, hoy visita el programa uno que teníais muchas ganas vosotros de que se pasara por aquí, porque en el directo de este jueves vamos a hablar, y ya lo estoy viendo ahí con el rabillo del ojo, ya está preparado con David Aguilera. Hoy visita el Club Deportivo Pepineros, el periodista que mejor escribe de Leganés y del Club Deportivo Leganés. Y el compañero de relevo viene dispuesto a responder a todas las preguntas que le queréis hacer en este chat de este canal de Twitch. Además, vamos a hablar del amistoso de este viernes en Alcorcón, porque los dos equipos del Sur eliminados de la Copa van a aprovechar que tienen el fin de libre para jugar sus primeros 90 minutos de este año 2024. También tenemos al Leganés presente en la cabalgata de Reyes de este viernes por la tarde, y fue espectacular el entrenamiento del miércoles a puerta abierta en Butarque, como le sacamos aquí, si recordáis, en Club Deportivo Pepineros a Nerea Cacho hace dos semanas, le dijimos, oye, hay tanta expectación con el Leganés líder que lo mismo no vale en la idea. Hay que abrir Butarque, y le salió una sonrisa, que enseguida apoyamos a Nerea, que efectivamente ese entrenamiento a puerta abierta iba a ser en Butarque, y lo fue. Fue ayer miércoles, y fue espectacular. Así que, os saludo, y vamos al lío. Vamos con el programa número 64, y esta semana lo primero va a ser la entrevista. Primero, porque el invitado se lo merece. Segundo, porque le tenéis ganas. Solamente me va a dar David Aguilera cinco minutos para que os cuente cómo está la situación de John Carricaburu, y cómo se tiene que hacer la operación para que salga de la Real Sociedad, y saludamos al que os dije la semana pasada que venía, un periodista que era del Leganés, y del Leganés es el protagonista de este programa número 64. ¡Suscríbete al canal! Antes de ir con el prote, como decía, dejadme que aclare un par de cosas rápidas de mercado que estáis deseando saber, y enseguida saludamos a David. Como sabéis, me gusta hacerlo sin música, mirando a cámara, y sin chat en pantalla, sin ningún tipo de parafanaria. Las cosas importantes se hacen de forma... No me sale la palabra, voy a decir sublime, pero no me sale la palabra que tenía en la cabeza y que estaba pensando. Bueno, lo primero lo de la pasta. Voy a explicarlo fácil y para que se entienda, porque el problema del Leganés para fichar no es que sea económico, es decir, no es que no haya dinero en la caja. Lo hay, no sobra, pero hay. El problema del Leganés para fichar en este mercado de dinero ahora mismo es el límite salarial. El problema del Leganés es que si ficha, no puede inscribir sin sobrepasar el límite. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Leganés? Bueno, pues ya sabemos que para aligerar o ampliar el límite salarial, las fórmulas son obtener nuevos ingresos, las famosas palancas que el Leganés está usando con nuevos patrocinadores, por ejemplo. Por ejemplo, sacar jugadores para rebajar la ficha de la segunda vuelta y poder inscribir la ficha de otro jugador o hacer una ampliación de capital metiendo dinero de la propiedad. Esto es algo que ahora mismo el Leganés Jeff Luno y Blue Crow no contemplan. Así que hay que ceñirse a las dos primeras vías. El Leganés está trabajando en esas dos fórmulas, la de nuevos ingresos y la de sacar jugadores. Pero mientras lo hace, en el Leganés son conscientes de que corren el peligro de perder jugadores por el camino, como es el caso, por ejemplo, de John Carricaburu. Ese es el problema del Leganés ahora mismo. El sueldo de Carricaburu, aunque solo sea para media temporada, no es asumible, salvo que la Real Sociedad pague casi todo. Para poder inscribir a Carricaburu habría que aligerar el límite sacando jugadores. Sería el caso de jugadores que venimos hablando o contando desde hace dos o tres semanas. El caso de Josema, el caso de Poveda y el caso de Naim. Hasta de Perea, solo que con solo dos mediocentos disponibles, solo con Julián Chico y con Hunda Barrena, yo con Perea tendría algo más de cautela. No arriesgaría tanto a sacarlo antes de que acabe el mes, por si acaso. Imagínate que sacas a Perea y se te lesiona Hunda Barrena. Te quedas solamente con Chico y no has conseguido encontrar todavía sustituto en el mercado o no has podido inscribirle o ficharle por esa falta de límite salarial. Para no haceros esperar dos horas, como el pasado jueves, os voy a contar lo primero, lo más importante. Y os cuento, como os decía, cómo está esa situación actual de Carricaburu. El pasado martes se cumplía esa primera premisa, que os dije la semana pasada, que tenía que cumplirse. Es la rescisión de la cesión de Carrica en el Alaves. Bueno, pues el martes, la Real Sociedad de Alaves se enfrentaron en el liga y acordaron rescindir esa cesión. Por lo que John Carricaburu va a volver. Para irse cedido al mejor postor. Y digo al mejor postor, porque la Real Sociedad quiere que sea así. Se lo lleva el que pague y el que asuma toda su ficha, que según me cuentan desde San Sebastián, después de su última renovación, esa ficha está muy cercana al millón de euros por temporada. Como es para media temporada, esa ficha estaría por encima ahora mismo de los 400.000 euros por medio año, porque su última renovación con la Real Sociedad fue al alza. Si ningún equipo de los interesados llega a asumir toda la ficha, entonces es cuando la Real Sociedad negociaría la cesión de Carricaburu. Pero esto conllevaría, obviamente, que se ralentice la salida del delantero. Esto no sería para allá. Si negocias, lo mismo es para dentro de 10 días, 15 días o veremos cuándo. ¿Quiénes son los equipos interesados? Pues el Leganés, el Sporting, el Real Zaragoza y esta semana ha entrado con mucha fuerza el Elche. Por lo que me cuentan en San Sebastián, el Elche ha hecho una propuesta interesante, se hace cargo de toda la operación y además ofrece la posibilidad de que Carricaburu se quede otro año en el Martínez Valero en caso de que el Elche vuelva a la primera edición. Por eso en Elche están convencidos de que su propuesta es tan brutal y tan cojonuda que Carricaburu va a acabar allí. En el Leganés saben que mientras hacen hueco en el límite con las salidas aumentando ingresos, el jugador puede firmar por otro equipo que cumpla las condiciones que quiere la Real Sociedad. Y me consta que al saber que la Real y el Alavés han acordado de rescindir esa cesión, en el Legacren es porque ya puede tener otro destino. Ya que la Real no va a romper la cesión en Vitoria si no tiene asegurado que va a un equipo que se haga cargo del sueldo y que a la Real no le cueste ni un euro en lo que queda de año. Así que la realidad es que el Leganés tiene ahora mismo muy complicada la vuelta de Carricaburu, pero es que además tendría problemas para escribir cualquier fichaje si no aligera antes el límite salarial. Y a pesar de todo esto que os he contado, de todo este rollazo que os he soltado, lo último que me han dicho de alguien muy cercano a Carricaburu es que su destino está ahora entre el Leganés y el Real Zaragoza. Esta es la única novedad que no conté ayer en el grupo de Discord. Que al final, después de todo esto, de cómo está la operación, el jugador quiere el Leganés y el Zaragoza tiene más opciones que el resto. Y esto os digo que me lo cuenta alguien cercano a John Carricaburu. Así que así está, a las 7 y 39 del jueves 4 de enero, la situación y la operación de Carricaburu. Y ya sabéis que todo esto del mercado cambia, si no en minutos, en horas y en cuestión de pocos días. Así que veremos lo que pasa, pero a mí me da que mucho, mucho, mucho no se va a demorar. Es decir, que esta operación, esta situación no se va a resolver a finales de enero ni el día 31 del mercado de invierno, como ha pasado en otras ocasiones. Cuando haya novedades, pues tanto en Discord como en la cadena SER, como aquí en Club Deportivo Pepineros, las vamos contando. Ahora lo que vamos a contar, o lo que nos va a contar, es cómo está David Aguilera, que al porro le tengo ahí esperando desde hace más de 15 minutos. Así que contado lo que más os interesa, vamos con la persona, con el protagonista, qué más os interesa. Porque esta semana tenemos protagonista en este Club Deportivo Pepineros, un valiente que se ha prestado a que hablemos con él y que viene dispuesto a contestar y a responder todas las preguntas del chat que le vais a hacer. Con prudencia, con educación y con respeto. No os paséis, tampoco podéis preguntar cualquier cosa. Ya os dije que el regalo de Reyes de esta semana era un protagonista de lujo, un periodista de Leganés y socio del Club Deportivo Leganés. Le conocemos porque no la Blanca Azul llegó a ser, según mi opinión, y que me perdonen los demás, el mejor presentador que ha tenido el programa. Se forjó como periodista en Europa Press, pero como él es el pepinero que mejor escribe de todo Leganés, hace poco, más de un año, le fichó a relevo, le fichó a un gran medio que está en ciernes y creciendo. Y con todo esto dicho, ya tenéis que saber de quién estoy hablando. Aunque por si acaso, os lo digo, y le saludamos para que salga en pantalla. Don David Aguilera, muy buenas. A vos, muy buenas. Una cosa, buena presentación. Comparada con las presentaciones que hacías tú en Europa Blanca Azul, mi presentación, ya te digo yo, que se queda corta. Lo tuyo era pura poesía, puro arte. Yo tenía que ganar al futbolista en ese ratito previo a la entrevista y la verdad que ese minuto con música de fondo y contando cositas de su carrera siempre ayudaba. Claro, si tenías que ganarte al futbolista, yo tengo que ganarme al protagonista. Esto va así. Yo tengo que hacer que estés contento, que estés a gusto. Encima te he hecho esperar 15 minutos. Eso hay que pagarlo. No hay problema. No te preocupes. Que sepas que he ido a la peluquería hoy y todo. Oye, ya era guapo, pues ahora imagínate. Lo primero es, si sigues yendo a Butarque o tu trabajo ya en relevo no te deja ir al estadio, porque ya no veo tantas fotos ni tantos comentarios desde la grada. Muy poquito, sí. La verdad que este año muy poquito. Solamente he podido ir un partido, que fue el del Racing de Ferrol. Y desde entonces no he vuelto a ir. Lo sigo a través de la televisión. Y un año difícil. Un año difícil porque también fui papá hace justo un año. Y la paternidad también lo complica en ese sentido. Entonces, me toca pegarme a la televisión. Me toca leeros a todos. Engancharme a las radios. Y así lo voy siguiendo. Yo estoy igual. La pasada sí que estuve. Yo esta temporada estoy igual. Estoy haciendo tanto rayo, tanto getafe, que me acabo coincidiendo con el Lega. Al final, si Libra me da pereza, hace frío. Y me quedo en casa viéndolo por la tele y con repeticiones. Que viendo cómo están los arbitrajes, casi mejor ver algunas veces las repeticiones. Y la verdad es que he ido a la campaña. He ido poquito. Creo que dos partidos o tres de la primera vuelta solo. La verdad es que el día que estuve fue un ambientazo. Y mira que se puso cuesta arriba. Y que fue un partido muy polémico. Pero un año para el disfrute. Una temporada que seguramente nadie imaginaba. Viendo los precedentes y viendo también la plantilla. Que ni mucho menos era para llevar 12 jornadas líderes. Y haciéndonos disfrutar como nos están haciendo. Y yo creo que todo lo que venga por delante, abrir los brazos y bienvenido sea. Siendo conscientes de que es dificilísima esta categoría. Y de que hay 50.000 fieras ahí apretando y nos van a seguir apretando. Y lo que ya están haciendo. Porque parece que al Leganés le han regalado, no sé, un 20 o un 30% de los puntos que tiene por el tema de los arbitrajes. Y luego el maldito tema este de los históricos. Que parece que para muchos aficionados no interesamos. Yo me de histórico les llamo histéricos. Porque como ven que no suben y que no suben, lo que acaban es histéricos. Más que históricos. Eso es bueno. Bueno, hay que agarrarse algo. Es verdad que todo el mundo recuerda temporadas de los 90 con equipos que eran capitales de provincia. Pero efectivamente los años van pasando y otros se convierten en históricos. Y seguramente el Leganés tenga más historia reciente en primera división que muchos de esos equipos. Como el Racing o como el Burgos o como el Zaragoza que lleva 13 años en segundo. Eso he oído muchas veces. Dicen que el Getafe no tiene historia. Pero en el siglo XXI el Getafe lleva más temporadas en primera que muchos equipos que están en segunda división. Por ejemplo, eso pasa y es así. Te iba a preguntar después por lo de los árbitros. Pero ya que has sacado todo el tema, la pregunta es directa. Y clara, te iba a decir roba al Leganés. Pero claro, no es que robe al Leganés. ¿Están ayudando los árbitros al Leganés? ¿Qué sería la pregunta correcta? ¿No es la de roba al Leganés? Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Yo creo que la balanza hay veces que cae de un lado y hay veces que cae de otro. Llevamos temporadas y temporadas que el Leganés ha sido más perjudicado que ha beneficiado. Y no hace falta que recuerde el gol de Bacambú que encima no lo celebra con aquella celebración que fue muy dolorosa. El rodillazo de Suárez. Lo que pasó en el partido contra el Madrid en la última jornada. En fin, yo creo que el Leganés en las últimas temporadas ha sido, y si nos quedamos en segunda también, ha sido un equipo maltratado en ese sentido. Porque es verdad que era pequeño y luego cuando bajó a segunda no demostró el músculo de los llamados históricos en ese aspecto. Y yo creo que este año es verdad que ha tenido alguna decisión como el día del Levante que te beneficia. O como el día del Racing, pero luego hay otros partidos que no, que ha sido al contrario. Empezando por la primera jornada contra el Andorra. O sea que ni muchísimo menos creo que el Leganés está siendo beneficiado. Contra el Andorra, contra el Burgos, contra el Elche, contra el Tenerife, el gol de córner que no tenía que haber sido córner. Es decir, luego si pones la balanza al final te compensan. Lo que te dan por un lado te lo quitan por otro. Sí, yo creo que también es un poco jugar con todo lo que hay alrededor. El hecho de decir que el Leganés, el entorno que tiene, es un entorno muy tranquilo. Tanto para futbolistas como para entrenadores. Algo que ellos siempre dicen. Pero desde fuera saber jugar con eso es complicado. Con lo cual yo invito a Oaxa Jiménez a que imprima todas las críticas y todas las... Bueno, los Poscas no puede imprimirlos, pero todo lo que se ha dicho del Leganés no va a aguantar. El Leganés se va a caer. Que lo ponga en el vestuario bien pegadito y que los jugadores lo vean cada semana. Eso seguro que va a venir bien al equipo. No pueden imprimir los Poscas, pero los puede descargar y se los puede dejar guardaditos en el teléfono por si acaso. Mira, hablando del objetivo, de dónde va a llegar el Leganés, de si se va a caer, si se va a aguantar. Dice José Malaganes, dice David, ¿crees que va a llegar el Leganés a la meta con opciones? Me gusta la pregunta porque es con opciones. No es va a subir o no va a subir. Sí, sí, yo estoy convencido. Una vez que se llega a enero en esta situación, es verdad que la otra vez cuando se sube es en febrero. Aquel partido con Alavés, con goles de Rubén Peña y no me acuerdo qué más. Ese partido ahí ya llega a Garitano y dice, estamos para subir y vamos a por ello. Pues yo creo que ahora, aunque no se diga y aunque se siga subiendo la gente al autobús de los 50 puntos, está ahí, está ahí. Es innegable que está ahí. Hay que jugar con esa ilusión, hay que jugar con esa fortaleza y saber que el Leganés ya ha estado, ya ha vivido un ascenso y puede vivir perfectamente otro. Yo creo que viendo el equipo y sabiendo el entrenador que tiene, que para mí es la gran victoria de este Leganés, el equipo va a jugar play-off seguro. Mira, dice un tal Pitulega, que no sé si te suena, pregunta en el chat. Dice, feliz año a los dos cracks. Tengo que decir que la peluquería no hace milagros. Pues voy donde va él, o sea que... Lo que pasa es que, claro, él sabe que se los... También es cuestión de físico, él sabe que se lo cortan mejor. Va a ser pera el rocío, ya sabes que se pone guaperas. No pierde una el tío. Feliz año para Pitulega también, claro que sí. Debes tener cuidado porque no solo Pitulega, aquí Alberto Madera, un tal Crustiña, también de vez en cuando aparece por aquí y suelta alguna perlita. Me dijo que iba a venir, sí, sí, me dijo que iba a pasar. No es habitual de todos los jueves, pero más de un jueves a Crusta le vemos por aquí. Dice Jánfrey, dice, David, se te vio muy ilusionado al entrar en relevo y la verdad es que me gusta bastante lo que veo y lo que leo. ¿Cómo está siendo tu día allí? ¿Estás contento? ¿Algo que puedas reseñar que te guste por encima de otros sitios donde hayas trabajado? Pues la verdad que es un privilegio, es un disfrute. Yo estoy gozando desde el día uno. Llevo ya un año y tres meses trabajando allí. Y la verdad que es un medio que, como se puede ver, es diferencial ya simplemente desde la morfología, desde que uno entra en el móvil y ve un formato en el que van pasando las noticias casi a modo TikTok o a modo Stories de Instagram, ¿no? Muy novedoso, muy al alcance del público más joven. Pero luego a la vez, con mucha actualidad, con ese reportaje vintage que seguramente en el resto de medios no tienes tiempo en el día a día para profundizar en esa historia. Y la verdad que estoy trabajando muy a gusto, hay un equipazo y deseando seguir haciendo más cosas de segunda y que podáis verlas, claro. ¿Se habla más del Leganes en relevo porque estás tú o se habla simplemente más del Leganes porque está líder? Sí, no, no, porque esto yo está claro, sí. ¿Cómo que pasa en la radio? Claro, tenemos las teles arriba, este sistema, bueno, pues como en las radios, ¿no? Nosotros arriba siempre hay una que está en el partido del Leganes y si no me encargo de ponerlo inmediatamente, o sea que sí, rápidamente se dieron, se enteraron de mi condición pepinera y sí, sí, yo creo que también he ido haciendo un poco más a la redacción pepinera de relevo, claro. Yo la sé, lo tengo a la cabeza como un bombo, así que imagínate. Dice el Pitu, dice peluquería mora, ya aprovecha y hacemos un poquito de publicidad de la peluquería. Si está aquí el Leganes ya, decís la calle y que la gente que se pase, ¿no? ¿La peluquería dónde van? De Aviz y Pitu, o sea, para que veáis el corte de pelo bueno. Era la peluquería donde se cortaba el pelo a Sir Garitano, por eso iba yo, por eso iba yo, para que el peluquero pudiera contarme algo de lo que le contaba a Sir, pero claro, peluquero que ejercía, como buen peluquero era un cura en un confesionario y no decía nada, claro. Pero para que te pregunte luego por la fuente, mira, un peluquero puede ser una fuente si sabes quién va a la peluquería. Sí, sí, sí. Recuerdo escribir en Twitter, digo, yo de mayor quiero escribir como David Aguilera. O sea, ya soy mayor y no consigo escribir como tú, tío. No, muchas gracias, pero hay mucha gente que escribe muy bien en el entorno del Club Deportivo Leganés, en toda la prensa, no sé, podría decir mis nombres, de verdad que te agradezco el elogio, pero bueno, seguramente el momento también que nos tocó vivir y todo lo emocionante que ha sido esa etapa de nuestras vidas ligadas al Club Deportivo Leganés, pues también yo creo que se reflejó en la forma de escribir, que yo siempre he dicho que a mí me ha gustado mucho intentar hacer literatura del deporte en algunas ocasiones o cuando se permite, cuando no es solamente una actualidad pura y dura, una primera velocidad y yo creo que también al público le gusta recibir algo de lo que tú te has percatado en el campo, pero no sabrías cómo plantarlo en el papel y eso creo que es lo que he intentado conseguir siempre. Hay gente que sabe, que sabe escribir, que le gusta, que se le da bien como David y la verdad es que las cronias que hacías en Oro Blanque Azul los lunes eran distintas. Ahora te pregunto por Oro Blanque Azul porque hay otro amigo que no está escribiendo por el chat, no está escribiendo en público, pero me está mandando WhatsApp, alguno que está por ahí mirando, ya me está mandando WhatsApp para hacer preguntas. Ahora hacemos referencia a lo que me está preguntando y a los libros que has escrito, pero el mejor libro que vas a escribir en la vida empezó a escribirse hace un año, justo cuando, como has dicho antes, empezaste a ser padre. Sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda es lo más bonito que me ha pasado en la vida y sí, yo creo que no he hecho nada tan bien como a Pablo, o sea, vivo enamorado desde que nació y vivo completamente pensando en qué estar haciendo cuando no le veo, en cómo estará en eso, ¿no? En que ya no eres tú, sino eres el papá de Pablo y dejas a la vida en un lado, como te pasa a ti seguramente, y lo sabes perfectamente, porque al final tu vida queda en un segundo plano y no te importa porque lo que te digo al final es el libro más bonito, lo has definido a la perfección. Es que pasa que cuando eres padre la gente viene a tu casa y a ti no te preguntan qué tal estás o cómo te va, directamente da igual la edad que tenga el niño o la niña, que lo primero que van es a él, tú ya pasas un segundo plano. Tú ni existes ya ni para tus padres. Voy a beber agua porque sí, sí, me pongo sensibilón, si está claro. Mira, te voy leyendo yo mientras una pregunta larga para que te dé tiempo de ver. Dice, le gané en 1974, dice, buenas tardes, David, vamos a salsear un poquito. ¿Nos podrías decir alguna noticia hecho rumor que en su día no pudiste comentar y que ahora, tras haber pasado tiempo, ya la podrías decir? Uf, pues dejadme que piense y ahora voy dándole un poco de vuelta mientras vamos hablando, a ver qué puedo recordar así. Bueno, mira, al final me acuerdo que la conté, pero estuve dos días callado con la vuelta de Dion y el Leganés, que me pidieron por activa o por pasiva, que no saliese, que se iba a romper, que estaba detrás también no sé cuántos equipos y tal. Y al final acabó llegando en ese año que jugué un poquito porque Garita no, pues no era uno de sus preferencias, por así decirlo. Y esa me acuerdo que la tuve, la tuve ahí callada y no la dije. Y luego de la radio, pues os contaría muchísimas de no os imagináis la cantidad de programas que hemos hecho en circunstancias en las que el protagonista, sobre todo post pandemia, estaba en el taller. Ahí no voy a decir el futbolista, pero estaba en el taller arreglando el coche. Otro estaba de camino a casa a recoger al hijo. O sea, circunstancias en las que dices, bueno, no vamos a contarle al espectador, o sea, al oyente, lo que está pasando porque intentas venderle el producto como si fuese en el estudio, como si fuese en tu casa tranquilamente y hablando sin interferencias, pero siempre se colaban algunas cositas y tratabas de taparlo para que saliese lo mejor posible. Pero sí, la verdad que los lunes teníamos algunas guapas y luego la de siempre, la de que a una hora del programa, pues, se fumaba el protagonista. Eso nos pasó pocas veces, pero también nos ha pasado y era complicado, sí, era complicado. Esto es radio, niño, que decía uno que tenía yo de jefe, cuando eso pasa, se hace radio y para adelante. Mira, yo suelo escuchar a la Biblia Cazúble, no los lunes, lo escucho los martes o los miércoles cuando voy en el tren, pero sí que me gustaba escuchar en directo, o nada más que lo publicarais, la previa de los viernes, que es algo que se dejó de hacer en su día y que yo, a alguno de vosotros, os eché en cala alguna vez por no hacerla. El que me escribe por WhatsApp me pregunta por eso. A ver si imaginas quién es. Dice, pregunta a David si echa de menos las previas de hora blanca azul de los viernes a mediodía. ¿Qué tiempos? Buenísimos, sí, sí. Pues, si es con quien lo hacías, era Rafa Maynez. No, pero no es él, no, no es Rafa, no es Rafa. No, pues... Otro que salía al final hablando de los enfrentamientos del fin de semana, daba las categorías inferiores y tal, si no recuerdo mal. Era pues Alberto Madera, claro. No, no, tampoco. Ah, no, pues estaba yo en que lo hacía, mejor lo hacía Krusta, pero no. Víctor Marín al principio. Uno que es speaker de Butarque. Ah, José Bermejo también. Bueno, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Te has remontado a los inicios de la previa. O sea, joder, pues lo ha hecho muchísimo de menos. Para mí era el programa más divertido de hacer, más incluso que el del lunes, porque como decíamos, iba todo muy picadito en media hora y metíamos dos protagonistas, podíamos hacer una llamada de cinco minutos, hablábamos de la cantera, no sé, como que era muy completo y luego teníamos siempre ese cajón desastre al final, ese off-topic del fútbol y del Lega, que también gustaba a la gente, porque al final hablaba de una serie, de una peli y tal, y desengrasábamos, como decíamos. La verdad que era un formato muy chulo, era un formato que se escuchaba muy bien, lo que dices tú, pues, antes del partido, o lo que decíamos, de camino a Butarque, o cuando tuvieras un ratito, porque quitando las intros y tal, es que eran veintitantos minutos, o sea, que era un programa muy cómodo en ese sentido. Y, pues, como todo en la vida, Óscar, al final, al no ser parte de nuestra vida profesional, pues tenemos que dejarlo y es verdad que la gente lo sabe y lo imagina, pero en hora Blanque Azul se trabaja gratis y han sido trece años en el programa de los lunes y seis, creo, siete, si no recuerdo mal, de la previa. Entonces, pues, ha sido un disfrute, pero es verdad que hasta ahí, y las obligaciones de la vida y el día a día nos ha llevado a tener que parar, ¿no? Pero sí que a mí me encantaba, me encantaba la previa. Y a mí sí, a mí, Iván, yo te digo, la de los viernes la procuraba escuchar nada más publicársela, la de los lunes, bueno, durante la semana, cuando tuviera tiempo o cayera. Oye, como hay confianza, ¿me permites que te haga sobre esa época de la Blanque Azul dos preguntas jodidas, pero jodidas de verdad? Venga, claro, sí, sí. Otra cosa que pueda contestarla. Claro, tú luego, si no quieres, no lo contestes, pero son cosas que han salido durante el tiempo y que mucha gente os las ha preguntado o os han acusado, porque ¿os dolía que dijeran que había muchos en el programa, quitando tú, que no eran periodistas? Porque yo he llegado a leer cosas como, no, no, si no eres cirujano, no te metas a operar, por ejemplo. Sí, sí, nos dolía mucho porque hay gente en el programa a día de hoy que tiene una valía tremenda independientemente de que un título diga que eres periodista o no. Y hay gente que ejerce de periodista, como yo les decía a ellos, y casi que no se daban cuenta, porque tenían ese don, tenían esa capacidad de ser relaciones públicas, de tener los contactos y de estar en el lugar adecuado, con lo cual eso ya es suficiente. Es cierto que, bueno, a mí obviamente me gustaría que me operas un cirujano antes que no me operas un cirujano, pero claro, la situación no es comparable, no es la misma. En este caso se juega una vida y en otro caso se juega una información. Con todo el respeto y con todo el rigor, como lo tratábamos y lo decíamos, pero también nunca lo hemos ocultado y decíamos, del equipo hay tantos periodistas o tantos que no han sido. A mí eso me dolía, pero me daba absolutamente igual porque creo que hay gente que tiene una capacidad y un conocimiento del Lega que ninguna carrera periodística te lo puede dar. Es que no es lo mismo, y lo digo muchas veces, no es lo mismo ser periodista que hacer periodismo. Para hacer periodismo no hace falta ser periodista. Al final hacer periodismo es contar noticias contrastadas y veraces y contrastadas con las fuentes. Y en ese programa, mira, el que está en el chat escribiendo, ahora te digo lo que está diciendo, yo a Pitu se lo he dicho muchas veces, digo, tú no tienes la carrera de periodismo, pero tú eres periodista, porque tú haces periodismo. Y la de cosas que sabrá, por ejemplo, que no puede contar. O sea, él hace periodismo sin ser periodista. Justo, justo. Es un poco lo que estaba explicando antes. Y el hecho de que lo que decíamos, lo que se suele decir habitualmente, que alguien con un móvil que haga una foto y la suba a las redes y dé una información o esa foto lleve una información que no la ha dado nadie, es periodismo también, porque estábamos algo que no se sabía. Entonces, dar a conocer, poner luz en lo que no se conoce, es periodismo y en este caso Pitu también lo hace. La segunda jodida. ¿Os ha dolido alguna vez que haya gente que pensara que porque teníais protagonistas del Leganés, erais menos críticos o dabais menos cera y dabais menos caña? Sí, a mí eso sí me fastidiaba. Sí me fastidiaba mucho porque tampoco engañábamos a nadie. El protagonista tenía que estar a gusto. Yo soy o era parte de un programa del Leganés. No oficial, ni muchísimo menos. Yo no he pertenecido, nunca he pertenecido al club y eso, mira, no sé si se sabe, pero ahora Blanca Azul ha tenido varias oportunidades de formar parte o de ser la radio oficial del club. No lo ha querido. No lo ha querido porque tiene la independencia de sentarse en Antena Cemu Radio, antes en el Coleganés, y decir lo que quiera. Otra cosa, otra cosa es insultar, faltar al respeto o decir una verdad que pueda doler mucho a una persona que en su día libre está ofreciéndote una hora en el estudio de radio. Más la media de camino, más la media de vuelta, más todo lo que supone. Con lo cual, a mí me dolía mucho porque yo... Siempre recuerdo una anécdota que no me gusta el personaje, pero creo que tenía razón. A Del Nido, una vez entrando al Sánchez Pijuán, le llamaban de todo, ¿no? Le insultaron de todas las maneras. Y él, que localizó a uno de los aficionados, se plantó delante de él, se dio la vuelta y le dijo, ahora dímelo, por favor, otra vez. Dímelo cara a cara y calmado. Dímelo lo que me estás diciendo. Y fue incapaz de decírselo al aficionado. Entonces, yo siempre digo al oyente que en ese sentido está muy bien que sea crítico. Pero tiene que saber que yo tengo al futbolista delante y no le puedo matar. Ni en el minuto uno, ni en el diez, ni en el cincuenta. Porque no soy el larguero. Porque no soy un programa que no tengo nada que ver con un club. En este caso, sí. Entonces, a mí eso sí me dolía porque hay veces como que no se entendía. Y se ha preguntado absolutamente de todo. Las mayores barbaridades que muchas veces... Diga, joder, en un programa de un club has llegado a preguntar a Furanito por este caso de tal. A este se ha llegado a preguntar por... Hemos tenido jugadores con alguna historieta complicada. Y se ha sacado ese tema. Se ha sacado. O sea que, no sé... Hasta con Pablo Alfaro recordar, llamarle carnicero, todas las cosas que le decían. Todo lo hemos ido sacando y el personaje lo aguantaba. Pero por eso digo que ahí sí que me has tocado un poco en la esta. Porque me fastidiaba que la gente no llegase a entender eso. Los que lo manifestaban por Twitter o a través del foro. Pero yo creo que siempre hemos intentado ser lo máximo profesionales posibles. Y también dependiendo del protagonista. Como tú sabes, hay invitados que le haces una pregunta como esta que me has hecho a mí. Y te la contesto en minuto y medio o dos. Y hay otros que en diez segundos... Paf. Han cortado. Entonces, eran programas más difíciles. Pero eso que me has preguntado sí que es una buena pregunta. Yo he avisado y no soy traidor de que iban a ser jodidas. Porque son cosas que a mí me han llamado la atención. Y que me dan ganas hasta de contestar a mí en las redes sociales. De decir, pero bueno, ¿de qué vais o a qué jugáis? Es muy importante lo de la independencia. Yo lo conté la semana pasada que el entrevistado fui yo. Me entrevistaron ellos en el chat porque lo pidió la gente del programa. Y yo le dije. Yo cuando me reuní a finales de agosto, yo presenté un proyecto para tener protagonistas en los directos de Twitch. A nadie de Twitch, que no sea un medio, se le dan protagonistas en Lega. En este caso es por ser Oscar Ejido. Que tiene una trayectoria ligada al de ganas profesional. Por la que se me concedió. Y yo sé que cuando me reuní con Víctor y con Usuelo, que les dije. Lo que yo no quiero es que por tener protagonista me digáis. Oye, y ahora cuando haya que dar caña, no descaña. Es decir, mi independencia no se vende por tener un protagonista cada semana. Prefiero no tenerlo y decir lo que me dé la gana. Lo que sí hablamos o dejamos claro es lo que tú decías. Si el de ganas se hace un mal partido, yo no digo. Pues vaya mierda de partido. Si no que dices, pues vaya partido desafortunado. Puedes matizar ciertas frases sin ser cruel o sin ser cabrón. Eso es, eso es. Porque al final también el futbolista no gana mucho dinero, pero son personas. Son personas, lo pasan mal, tienen sus momentos jodidos. Y yo creo que cada palabra hay que medirla muy mucho. Si eres periodista, si eres un aficionado con una foto de perfil en Twitter y te apetece entrar a la barra del bar, pues entra y a lo que quieras. Luego ya cada uno lo va a recibir como le dé la gana. Pero yo creo que desde la responsabilidad que nos da el micrófono, nosotros tenemos que tenerla. Dice David Leganet en 1928. Dice, hubo un programa con Melgar que se le preguntó de todo y preguntas bastante incómodas en HP, por ejemplo. Felipe Moreno. O sea, Felipe Moreno venía ahora blanqueazul con tacos de folios y nos enseñaba directamente el papel de Hacienda que decía que el Leganet no debía un duro, cuánto cobraba no sé quién, cuánto cobraba. Lo sacaba en la mesa. Y eso intentamos trasladárselo al oyente para que no faltara nada. O sea, políticamente hemos preguntado siempre de todo. Hemos tenido a todos los candidatos. Yo creo que ahora blanqueazul es una suerte que tiene Leganet, que ya son muchísimas temporadas. Y que al final es poder tener ese, igual que ahora con CDP Pineros y con otros espacios, que tengas ese hueco que no encuentras en los medios tradicionales porque obviamente eres un club con un target chiquitito en comparación a los grandes transatlánticos. A mí lo que me mola encima es que puede ser parcial. Porque aquí no tengo por qué ser imparcial con el Leganet, sino que aquí puedo tirar para el equipo. Y eso también mola, que en los medios tradicionales no podemos hacer eso. Yo aquí puedo decir, hemos perdido, hemos ganado. En la radio, en la SER, ni se me ocurre, vamos, ni de coño. Eso es. El plural más estático está permitido. Sí, sí. Y además, porque también lo sientes así, porque es tu equipo y porque lo disfrutas haciendo, está claro. Si no, no lo haríamos. Voy a dar gracias a Gustavo Muñana, que se ha puesto a seguir el canal. Le ha dicho, buenas tardes, dos ilustres de la prensa deportiva y estandartes del sur y del fútbol modesto. Y si te da gusto escucharos, un abrazo. Estandarte él y jefe absoluto del fútbol sala, iba a decir nacional, pero mundial, porque no hay un periodista mejor de fútbol en este país que Gustavo Muñana. Bueno, a mí lo que me mola es ver toda la gente. Depende del protagonista, la gente que viene, que se acerca y de la que nos rodeamos. Y mira, no es habitual y se ha puesto a seguir el canal, así que muchas gracias a Gustavo. Dice... ¿Dónde estaba? Creía que era de Pitulega, pero creo que no ha sido Pitulega. Creo que es David Lega el que ha preguntado cuáles han sido los tres mejores momentos que ha vivido con el Lega y cuál es la entrevista de la que te sientes más orgulloso. Es que tengo dos chat abiertos. Uno lo pauso y otro se mueve y a veces me pierdo. Esto es complicado. Bueno, los tres mejores momentos que he vivido con el Lega, pues mira, el ascenso a Hospitalet, ese seguro, ese va adentro. Lo viví allí, lo disfruté con muy buenos amigos. Una pasada, una pasada de momento. Luego me quedo con la victoria en Toledo, el año que cogió al equipo Víctor Fernández de manera agónica, que casi se va a tercera división. Y en ese partido recuerdo a un familiar de Mario y Soria que vino a abrazarme, estuvimos hablando. Había algo más que tres puntos ahí y que una permanencia. La verdad que fue tremendamente emotivo. Ese partido le guarda muchísimo cariño. Y luego tengo que decir que me tocó cubrirlo, que fue una suerte, pero tuve que contenerme el 1-2 en el Bernabéu de Copa del Rey. No, sí, 1-2 en el Bernabéu de Eraso y Gabriel. Ese partido de enero del 18 es otro de los momentos que jamás olvidaré y que había muchos compañeros de otros medios que sabían de mi condición pepinera y estuvieron, me miraban, me picaban un poco, pensando, David, levántate y tal. Y yo, que soy muy prudente para esto y que respeto muchísimo tanto en las zonas mixtas como en la zona de trabajo en prensa, pues estaba con puños cerrados por debajo de la mesa. Y cuando salí pegué un grito de liberación y un disfrute ese día fue muy grande, sí. Y el programa... La entrevista es la que te sientes más orgulloso de todas las que has hecho. La entrevista más orgullosa, tengo dos. La de Joseba Zaldúa, que me encantó, y otra fue la de Tito. Tito, la verdad, y no porque rompiese a llegar el chaval. Después de ponerte un lateral derecho adelante y te sale un entrevistón. Mira. No lo había pensado, pero es verdad que sí. Que las dos entrevistas coinciden con el lateral derecho, pero bueno, grandes personas, grandes seres humanos. Y cuando yo creo que también te sales un poco del fútbol y vas a la infancia, vas al origen, a la esencia de cada uno, el personaje se libera y acabas encontrando lo mejor. Y nosotros terminar un lunes, en ese caso, y terminar esos dos lunes y recibir en el móvil los cuatro o cinco mensajes que no siempre recibes, era una señal. Y eso, la verdad, que te lo recuerdo con mucho cariño. Pues la verdad es que es muy positivo, porque para darte hostias la gente no tarda en dártelas. Enseguida van a redes sociales y te la zumban. Pero para felicitarte, para agradecértelo, para decirte que lo estás haciendo bien, esos mensajes guárdalo bien, porque de eso no suele haber muchos. Sí, sí, lo sé, lo sé. Mira, dice el ganay en 1974. ¿Te falta entonces hacerle una entrevista a Neom? Bueno, hay una entrevista a Neom... Sí, la que cuenta la de los recorrales. Sí, hace justo de un año, en relevo, lo que pasa, claro, la situación era otra con el equipo, pero sí que estuvimos con él. Y venga, ahora que lo dices, vamos a ver si podemos hacer alguna dentro de poco, para Neom, en relevo. Exclusiva, debería... Perdón, la exclusiva. Venga, a ver si lo conseguimos antes de que se meta febrero, venga. David Aguilera con Alain Romeo Neom. Ojo, si lo dices, no lo voy a apuntar a Sinilo, si lo dices, porque está pedido, está tanteado. Vamos con el posible ascenso del Leganés, para ir cerrando, que no te quiero tener mucho tiempo, que eres padre, o sea, unas cuantas más y fuera. ¿Tú eres de los del discurso de los 50 puntos o tú eres ambicioso y los 50 ya están aquí? Discurso de los 50 puntos, me parece muy loable. Creo que hay que seguir por ahí sabiendo la realidad. Y es que la realidad que te permite luchar para mucho más, pero 50 puntos. Escribiste dos libros con el Club Deportivo de Leganés, Memorias del Lega y el Lega es de primera. Si el Leganés sube, ¿habrá tercer libro? Los escribí con Dania Banda, que siempre me gusta decirlo, que no son hijos únicos, son hijos compartidos, con el gran Dania Banda. Y, bueno, creo que nos pusimos en la meta de que si algún día juega en Europa, habría que hacer un tercer libro. El acceso, no lo sé, pero Europa seguro. Mira, dice José Malaganes justo, dice, David, ¿verdad que has escribido otro libro? Si hemos coincidido los dos en la pregunta a la vez. Oye, si hubiera un tercer libro, ¿quién te gustaría que escribiera el prólogo? Muy buena pregunta. Depende qué se consiga y quién consiga, ¿no? Porque luego cada temporada al final te ofrece situaciones diferentes. Chema Martínez, que nos prologa en el segundo, al final es el psicólogo, entre comillas, que ejerce de motivador en la plantilla de aquel año, igual que fue anteriormente Imanol Ibarrondo, a quien recurría Garitano de vez en cuando, ¿no? Al filósofo. Y luego surgen personajes que a lo mejor son más importantes de lo que te piensas y podría estar bien. Pero bueno, cualquiera de los que forma la plantilla actualmente podría ser un gran prologista, claro que sí. Por ejemplo, si Sergio González escribe prólogos tal y como Arenga en los vestuarios, sería un personaje perfecto por el capitán, además. Como meto goles últimamente, pues Sergio González, sí, sí. De hecho, es el que nos está manteniendo vivo con los goles a balón parado en las últimas semanas. Tío grande, tío grande por lo que le ha pasado en los últimos meses, cómo lo afronta todo y yo creo que la capacidad que tiene de ser un capitán con mayúsculas. Tenemos suerte también ahí. La última pregunta es, cuando escribiste los libros o cuando empezaste a escribir del Lega, si había que quitar la nieve, allí iba todo el mundo. Por ejemplo, ahora si escribes un libro del Leganés, si hay que quitar la nieve, va una excavadora. Es decir, el club ha cambiado de ser un club familiar a ser una multinacional y una empresa alucinante, grande e increíble. Sí, a mí cuando veo que se venden perritos y no sé qué de menú y cuando veo que por internet puedes comprar la entrada y tal. Claro, yo voy a cumplir dentro de no mucho 40 años. Al final he vivido otro Leganés también. Y todo eso no te deja de sorprender, de decir, joder, cómo se ha profesionalizado, cómo ha avanzado el club. Y ese es el legado, más allá de la categoría en la que esté, en la que hay una instalación deportiva en la que se entrena, un jugador quiere venir porque otro le dice que aquí está a gusto, el club funciona bien, no ha deudas. Yo creo que ese es el legado y eso es con lo que nos tenemos que quedar después de los últimos 10-15 años en los que el fútbol y el Leganés en concreto han cambiado muchísimo. Mira, te voy a hacer la última, pero voy a hacerte la penúltima de tu amigo Pitu, que dice yo lo que he hecho de menos es un viaje fuera de Madrid de todo el grupo de Hora Blanca Azul. Si este año hubiese posibilidad de ascender en Ferrol en la penúltima jornada, ¿te comprometes a viajar con toda la gente de HB? Me comprometo, a marata que vamos. A marata que vamos. Esto queda grabado, te aviso ya. Carta a la mesa presa. Venga, esto, la entrevista de Nihon y alguna otra cosilla más. Ah, y que jugamos el playoff seguro. Las tres, las he condensado para tenerlas. Y la última es una cosa que yo dije aquí el año pasado, que se me escapó un día. Dice Pitu que incluimos a Óscar en ese viaje. Yo dependo ya de la radio de mi jefa, eso está más complicado. Yo aquí un día del año pasado dejé caer, no lo conté porque no quería contarlo ni a lo mejor puedo contarlo, que un día una llamada tuya me hizo muy feliz. Aunque la respuesta quizás no fue la que esperabas. Y dije no, y me dijeron, cuéntalo. Dije no, no, yo sin el permiso de David Aguilera nunca voy a contar esa llamada. Entonces, ¿me das tu permiso para contar la llamada? A lo mejor no, pero algún día, algún día que salga a colación el tema. Venga, algún día, sí. Vamos a dejarlo ahí, algún día. Venga. Lo dejamos en alto porque yo espero que en algún otro momento te vuelvas a pasar por el canal. Espero que sea a lo mejor planificando con Pitu en directo aquí el viaje a Malata o cómo va a ser el ascenso de Lagares, por ejemplo. Yo estoy encantado aquí de estar en este pequeño butarque, como dices, y cuenta conmigo cuando quieras. O sea, que es un placer estar contigo, Oscar. O sea, ya sabes que tenemos como referente los que somos más jóvenes que tú, los que te hemos visto como has hecho radio y los que debemos cada día aprender de cómo tiene que ser un profesional. Ya te digo yo que he aprendido yo más de vosotros muchos días que seguramente vosotros de mí. Y yo ya sabes que contigo me pasaría horas y horas hablando, pero esto no es remunerado. Y cuando no es remunerado hay que tener a la gente lo justito y molestarla no en demasiado, o al menos así como me enseñaron a mí y así como me gusta hacerlo. Así que no te ofrezcas a decir que entras cuando quieras porque por estos te fichábamos de colaborador toda la semana. Pero ya te digo, si no se paga, si no hay sueldo, las cosas son en pequeñas dosis y justitas. Hablamos cuando quieras. Me escribes y sin problema. Pues David, no te molesto más y vete con Pablo, que es el que te necesita y la persona de la que tienes que escribir el verdadero libro de tu vida y el mejor de toda la historia. Dice Pitulega que venga, que cuenta conmigo también. Supongo que dice que para entrar aquí no te preocupes, Pitu, que tú, Krusta, Albert, alguno más os iré engañando, convenciendo o pidiendo que un jueves vengáis para acá. Dice Jampre, ya te digo, que sí lo fichamos. De momento, conformaros con este ratito con David Aguilera. David, que muchas gracias y que ojalá, que ojalá escribas el tercer libro y que el prólogo lo mismo te lo haga Alan Romeo Nión, ¿por qué no? Lo firmo, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Oscar. Muchas gracias. Este aplauso para ti. Pues ahí estaba, ahí lo teníais, una persona que, como yo decía, es de Leganés, es del Club Deportivo Leganés y una persona que mucho me habíais pedido que se pasara por aquí, por este canal del Club Deportivo Pepineros. Pedazo de entrevista, dice Adri Lega, me ha gustado mucho y he aprendido. La pena es que, es lo que digo, cuando la gente no la paga, o sea, si yo tuviera para pagar lo que vale David Aguilera, si yo tuviera para pagarle, le tenía aquí todos los jueves, pero claro, con un sueldo remunerado y trabajando. Eso sería lo bonito, pero no puede ser. Por eso, bueno, pues de vez en cuando, oye, igual que yo he ido alguna vez ahora a Blanca Azul y sigo yendo cada vez que me lo pidan y siempre que puedo, me mola un montón. Y ahora que ya no trabajo de tarde, sino más de mañana, estoy mal liberado. Este año ya he ido una vez, coincido con Dani Soria y iré a las veces que haga falta, pues me gusta también que la gente se pase por aquí. Y se pasará más de uno. Y esta semana, en vez de molestar a alguien del Club Deportivo Leganés cuando no hay jornada en segunda, pues me parecía tontería. Era mejor dejarla de vacaciones, que estén a lo suyo, que estén concentrados en el partido de la Andorra y esta semana daros un buen regalo de Reyes porque creo que esta entrevista con David Aguilera ha sido un pedazo de regalo de Reyes para toda la afición del Club Deportivo Leganés. Y tras la entrevista de esta semana recuperamos el ritmo y el pulso habitual del programa. Voy a decir eso que acabo de decir David de encantado de estar en este pequeño utarque. Espera, que está escribiendo Pitu y yo creo que como ya ha sido David va a ser uno de los últimos mensajes que escriba hoy Pitu, así que lo voy a decir. Le dice, Felices Reyes Magos, Óscar, un abrazote, un abrazo Pitu y no te preocupes que en un par de semanitas cuadramos y el que aparece en pantalla eres tú. Tendrás que ir a Peluquería Mora para salir guapete en este directo de Club Deportivo Pepineros. Por si acaso os habéis incorporado durante la charla con David Aguilera os recuerdo los contenidos que llevamos hoy en este programa y seguimos hasta seguramente más allá de las nueve de la noche para que voy a engañar. Dice Sermo7, estás poniendo el listón tan alto en los últimos programas que va a ser difícil superarlo. Jejejeje. Ese es el reto, Sermo. Pero ese es el reto a diario, en mi vida, en el trabajo y en la radio. Puedes hacer un programón a las tres en Ser Deportivos y ese programa ya te digo yo que a las cuatro y diez se ha olvidado. Lo que importa ya es el programa del día siguiente en el que intentas que sea todavía mejor que el que has hecho el día de antes por muy difícil que sea. Así que ese es el reto, ese es el trabajo del periodista porque al final cuando acabe este Club Deportivo Pepineros ya es historia. Podréis consultarlo en el canal de YouTube donde lo voy a subir mañana al programa entero. La entrevista saldrá troceada la próxima semana para que podáis consultarlo cuando os dé la gana. Pero lo que es la viveza y la frescura del directo cuando llegue a las nueve y cuarto y yo me vaya a cenar eso ya habrá acabado y habrá pasado. Así que el próximo jueves habrá que intentar hacer un programa que esté todavía por encima del nivel del que estoy haciendo o estamos haciendo hoy porque este programa no ha terminado. De hecho, la entrevista suele ir a partir de las ocho son las ocho y cuarto pasadas y todavía nos quedan muchísimas cosas por contar y por ejemplo nos queda hacer la Taller List con las notas y con los mejores jugadores del Lega en esta primera vuelta. Por que un día más aquí estamos en Club Deportivo Pepineros el oasis de libertad para todos los aficionados del Club Deportivo Leganés el formato ágil ameno crítico y colaborativo en el que todas las semanas os acerco a la actualidad del Club Deportivo Leganés el espacio semanal en el que podéis expresaros libremente siempre que os lo hagáis con educación y con respeto el lugar donde una vez a la semana nos reunimos toda la comunidad de Discord Lega para hablar, debatir y opinar sobre nuestro equipo ¡Bienvenidos al pequeño Butarque! Estáis invitados a participar lo podéis hacer a través del chat de hecho lo estáis haciendo desde las 7 y media de la tarde además ya lo sabéis no pido el follow pero si creéis que lo merezco seguidme ¿vale? seguidme no pido la suscripción pero si creéis que esto vale dinero ¡oh! 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 ha saltado el gol eso es que ha saltado un seguimiento en el canal aunque acabo de echar de menos que no haya salido en la pantalla que es donde debiera haberse puesto pero Pepinero Cat es el que en este minuto se ha puesto a seguir este club deportivo Pepinero bueno que si queréis seguir gracias y que si queréis suscribiros ya sabéis que con la cuenta de Prime la suscripción te sale gratis puedes usar en el chat los emoticonos exclusivos para suscriptores y lo más importante no te saltan los anuncios así que no te vas a perder absolutamente nada de directo porque a veces solamente a veces no siempre digo cosas importantes de las que no te enteras porque te han saltado los puñeteros anuncios así que ¿qué ventajas tiene suscribirse? pues que no hay un uso de un alto directo que te canto el te quiero Lega que puedes usar todos los emoticonos en el chat solamente para suscriptores que ganan más puntos de canal y que además apoyas este canal y este programa y si estás en el servidor de Discord Lega además te regalo 5 privilegios te incluyo en el grupo exclusivo para suscriptores de Twitch en el que vas a tener avance exclusivo de contenidos ellos ya sabían hace dos semanas que David Aguilera iba a estar hoy aquí información exclusiva por adelantado información exclusiva del mercado que está el mercado abierto lo que he contado al principio de Karikaguru los suscriptores de Twitch lo sabían ya desde ayer por la mañana ¿vale? y además trato preferente en todos los directores del grupo deportivo Pepineros como por ejemplo para hacer preguntas al protagonista y yo gracias a ti me tomo un café o me tomo una cerveza ¿estáis preparados? ¿estáis preparados? Dani guión bajo JSS que se acaba de suscribir al canal yo estoy preparado si vosotros también lo estáis cantamos el Leganés te quiero y continuamos este club deportivo Pepineros porque antes de seguir con este directo solamente me queda dar las gracias a la gente que se ha suscrito al canal durante esta semana que habéis sido MSANGAR FM guión bajo CDL y ahora Dani guión bajo JS que dice buenos días no sé que hora tienes Dani pero ya son más bien buenas noches salvo que te hayas suscrito desde fuera de España oye Dani si estás en el grupo de Discord avísame para que te metan al grupo exclusivo de suscriptores porque ya sabéis que suscribirse tiene regalo y este es el regalo de toda la gente que se suscribe a este canal de Club Deportivo Pepineros te quiero legal te quiero legal te quiero legal te quiero legal Lo, 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 lo... Bien, ahora tiene que entrar ahí ahora Este va todo con un poquito de retardo Ahora entra ese aplauso para la gente que se ha suscrito al canal durante esta semana Muchas gracias, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad Porque vuestra aportación económica ha sido invertida en fichajes Se ha fichado un micrófono nuevo, unas luces, un balón Un brazo incluso nuevo para sujetar el micrófono Este que pesa un kilo Casi lo que cobra John Carricaburo Los suscriptores además, no veis los anuncios Si no os perdéis nada, podéis usar en el chat los emoticonos De Neom El próximo entrevistado por David Aguilera, por cierto De Cisse, de Jeff, de Chema, el escudo del Leganés El del Bocata de Panceta, el de Borja Jiménez Y el de Miguel de la Fuente Y ahora también los de Neju Franquesa Portillo, Raba, Diego García, Miramón Sergio González, Jorge Sáenz, Super Pepino, Sidney Y nueve emoticonos animados Más, dice Ketu72, buenas noches Siento llegar tarde, te pongo falta, Ketu Y dice Dani, guión bajo JSS, es verdad, buenas noches Mejor, ja, 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 es que ya son buenas noches Yo miro por la ventana y es de noche, Dani Yo no sé qué estás viendo por tu ventana, a lo mejor están Mirando un póster que tienes en la pared, ten cuidado Ya está, por cierto, Dani como nuevo suscriptor Usando los emoticonos animados del chat Porque estas cosas están para disfrutarlas Para utilizarlas Durante los directos, para gastar Los puntos de canal que puedes gastar pinchando en el escudo De Club Deportivo Pepineros que hay abajo a la izquierda encima del chat Ahí puedes gastar puntos para fijar O destacar mensajes, para desbloquear emoticonos A la torre de suscriptores sin ser suscriptor Para sugerir encuestas Para dirigir rights Para lo que os dé la puñetera y real gana ¿Cómo se ganan más puntos de canal? Pues viendo minutos de directo Cuanto más minutos de directo ves Más puntos de canal ganas Y si encima en la predicción apuestas y ganas Más puntos de canal todavía para que desbloquees emoticonos La pregunta de esta semana La semana pasada fue si va a haber alguna inocentada durante el programa Joder que no la subo Normalmente pregunto ¿Conseguiré 3 seguidores y 2 suscriptores? No, ya paso de preguntar eso La pregunta de esta semana o la primera de esta semana es ¿Habrá alguna exclusiva Durante este directo De Club Deportivo Pepineros? ¿Daré alguna noticia exclusiva De aquí a que acabe el programa? Pues vais votando sí o no Yo al final le digo la respuesta correcta Y uno se lleva los puntos Y otros obviamente los pierden ¿Qué se le va a hacer? Bueno, que seguimos Que son las 8 y 23 Y en menos que canta Un gallo del Club Deportivo Quiero hacer con vosotros La Tallerlist del legal Ya os he contado la situación de Carrica Y cómo va a ser la operación Para el que la quiera o la pueda hacer El que no la haya visto Cuando acabe este directo Porque dice Rivas Please, cuenta algo de Carrica ya Que me tengo que ir antes de las 9 Rivas, como estoy diciendo Ya he contado lo de Carrica de cara Lo he contado a las 7 y 33 Empezando el programa ¿Lo viste en Discord? Dije, hoy voy de cara Hoy no os hago esperar dos horas Como el otro día Unos días sí Otros días no Hoy quería contar rápido la noticia Porque a veces hay cosas tan inminentes O que pueden ocurrir tan rápido Que mejor contarlo cuanto antes Así que Rivas En cuanto te vayas a las 9 Cenas y te pones el principio del programa Y lo ves O te esperas a que lo saque en YouTube O te esperas a que mañana lo trocea Y lo ponga en Twitter Pero eso se ha contado Dice, ok, llegue tarde No pasa nada La vida es así Hay cosas que hacer Estás perdonado Esto es así Pero vamos, que si quieres escucharlo Yo te doy todas las facilidades Para que lo escuches luego Hemos hablado también Con el protagonista de este jueves Con David Aguilera Pero es que Todavía hay más En el directo de hoy Vamos a hablar De las posiciones que busca El club deportivo Leganés En el mercado de fichajes de enero Y las posiciones con las que Quieren reforzar una plantilla Que empieza el año Disminuida por las bajas De Neyú, de Cisse Ambos en la Copa de África Y por los lesionados Miguel de la Fuente Y Dani Raba Además vamos a hablar Del amistoso de este viernes En la Corcón Porque los dos equipos del sur Eliminados de la Copa Van a aprovechar Que tienen el fin de libre Para jugar Sus primeros 90 minutos del año Y también tenemos Al Leganés presente En la cabalgata De Reyes de este viernes Por la tarde Aunque ya lo sabíamos Ya lo sabíais Porque se le preguntamos De la gente que baila En el autobús del Leganés Van mis dos sobrinas Por cierto Las más guapas Esas son No tienen pérdida No hay dudas Me pregunta Ketu 72 Participación cerrada Participación cerrada ¿En dónde? ¿La encuesta me ha salido Participación cerrada? ¿O dónde ha sido? Hay algo que se me está escapando Y Ketu me lo va a escribir Y me lo va a decir Porque no sé A qué se refiere Pero ¿Qué pasa? Estamos a la Ketu me dices Qué es lo que quiere decir Y yo lo cuento Que para eso estoy Este fin de semana Vuelve por cierto A la competición Para el filial Y para el femenino El Club Deportivo Leganés De José Capdevila Que son terceros Con 24 puntos Uno menos que el Móstoles Y que están a 6 Del Real Madrid C Precisamente el próximo rival Este 7 de enero Es el Real Madrid C En Valdebebas Y el Club Deportivo Leganés En el femenino Dos décimas Con 8 puntos Y fuera del descenso Juegan su siguiente partido El 7 de enero Ante el Alcorcón Del filial Ha habido noticia Esta semana O en las últimas horas Noticia del filial O de la cantera Porque el Club Deportivo Leganés Y el Real Murcia Acordaron la finalización De la cesión Del futbolista Marileño Sergio Navarro Aquel que provocó El córner En Ponferrada Del que luego viene El gol de Sergio González Y de ahí Sale la salvación Del Club Deportivo Leganés Bueno pues el canterano Pepinero va a jugar La segunda vuelta De nuevo cedido En el Rayo Majada Onda De primera federación Navarro que debutó La pasada temporada Con el Leganés Cuando estaba Carlos Martínez En el banquillo Disputó tres partidos oficiales Y además jugó La primera jornada De esta liga Ante el Andorra Bueno pues fue cedido Al Real Murcia El equipo de Felipe Moreno Solamente ha podido jugar Un partido Así que en la segunda mitad Del campeonato Va a jugar En el Rayo Majada Onda Donde también hay Otro canterano pepinero Que es Ro Abajas Así que ya tenemos Dos chavales de la cantera Jugando muy cerquita En el Cerro del Espino Por si queréis acercaros A verlo Vamos a hablar todavía De todo esto Y de mucho más Y además vamos a repasar Las otras noticias Que nos deja la semana Y mientras y durante este directo Os leo Y os escucho A vosotros Que soy lo más importante De este espacio Los pepineros Y las pepineras Que sufrís Y que disfrutáis Con el club deportivo Leganés Todas las semanas Vamos con la previa Con la previa No de la Andorra Que esa será La próxima semana Sino con la previa Del partido Que juega el Leganés Esta semana Porque sí Sí El Leganés Juega partido Esta semana Aunque no haya liga En segunda Se da igual Hasta luego Kigichu Gracias por pasarte A saludar El Leganés Juega el domingo 14 de enero A las 2 de la tarde Contra la Andorra En el Estadio Nacional Del Principado Así que este fin de semana No hay partido de liga Pero sí que hay amistoso Este viernes A las 11 y media de la mañana En Santo Domingo Sin Miguel de la Fuente Sin Dani Raba Y supongo que todavía Sin Jorge Miramón Así que este viernes Vamos a ver en Santo Domingo Jugadores como por ejemplo Guirao Que va a ser seguramente Si puedo El próximo protagonista De la cantera En este club deportivo Pepineros Ojalá por ejemplo La próxima semana Vamos a poder ver Seguramente mañana En Santo Domingo A Piri Y también a Sidney Que por lo que os he leído En el entrenamiento A puerta abierta De Reyes De este miércoles En Butarque Sidney estuvo Espectacular ¿Vale? Todos los jueves A estas horas Hacemos aquí En Club Deportivo Pepineros La previa Del próximo partido de liga Pero como No hay este fin de semana Vamos con la noticia Que nos va a ocupar Durante todo Este mes de enero El mercado de fichajes En segunda división David Dave83 Acaba de renovar Su suscripción En Club Deportivo Pepineros Y eso Se merece Se merece esto David Gracias Dave83 por renovar esa pedazo de suscripción. Vamos con la noticia más importante de los últimos siete días porque todas las semanas pasan cosas en el Club Deportivo de la Granada, pero hay una que está por encima de todas y esta semana esa noticia es que el mercado de fichajes está abierto desde el pasado día 1 de enero y a día 4, como dice alguno por ahí, todavía no hay fichajes en el Club Deportivo Leganés y lo digo porque alguno lo ha dicho en redes sociales, pero el mismo día 2 de enero ya estaba la gente pidiendo fichajes, es un poco pronto para quejarse, pero bueno, lo primero, aparte de lo que ya os he contado de Karikaburu, ¿qué posiciones busca el Club Deportivo Leganés? Os las cuento ya, para que no tengáis que esperar. ¿Qué busca Leganés en este mercado de fichajes de enero? Como conté en disco la semana pasada, las posiciones que Leganés busca en este mercado de invierno son central, que es una de las que más me ha sorprendido, medio centro organizador, ya lo sabíamos, extremo, también lo intuíamos y por supuesto, delantero centro. Esto no quiere decir que vaya a venir un jugador de cada o hasta dos extremos, es por lo que está preguntando o situaciones por las que está preguntando o ha preguntado en las últimas semanas en el mercado, y sí, a mí también me sorprendió lo de central porque sabíamos que hace falta medio centro por las ausencias de Neyú y de Cisse en la Copa de África, sabemos que hace falta un delantero por las lesiones de Miguel y de Raba, sabemos que hace falta extremos porque ni Ureña, ni Yoguara, ni Nain acaban de contar al 100% para Borja Jiménez, pero central. ¿Por qué un central? Bueno, se han preguntado, me parece más en previsión y me lleva a pensar, de que José Mas se puede ir ya en este mercado de enero. No cuenta desde que en verano, como ya os conté aquí en este programa, entró al despacho de Borja Jiménez y con mucha valentía le dijo que no quería ser lateral izquierdo, sino que él quería seguir jugando de central. Borja le dijo que muy bien, pero que él lo que necesitaba era un lateral zurdo y que le necesitaba a él de lateral zurdo y José Mas dijo que no. Bueno, pues a partir de ahí le dijeron que si traía una oferta se podía ir, pero no la trajo y se quedó. Solamente ha jugado en la Copa. Así que si han preguntado por central, si buscan centrales, porque yo creo o intuyo que José Mas puede ser uno de los jugadores, bueno además es información, no opinión, sino que José Mas es uno de los candidatos a abandonar el club deportivo holganés. Están Sergio, Jorge Sainz, Arich Arambarri y Lalo. Y a Neom no le importa ser lateral o ser central, porque es un hombre de equipo y acepta lo que le pide el entrenador. Pero lo que más nos preocupa o lo que más nos preocupa son el medio centro organizador y por supuesto el delantero. Porque Neyu y Cisen en la Copa de África pueden faltar un mes, así que es necesario un medio centro. Ahora mismo solamente están, como os decía al principio, un dabarrena y chico. Y digo solo porque Luis Perea no está teniendo un papel protagonista en los últimos meses como sí lo tuvo en el principio de esta liga. Así que lo del medio organizador es la prioridad en este mercado. Aunque hay tres en plantilla, así que en Andorra no es que el Leganés vaya a ir cojo en el medio o no es que vaya a ir sin ningún jugador en el centro del campo. Vale, hay tres y aunque se fuera a Perea hay dos. Y si no hay otros jugadores, incluso Lalo, que pueden actuar en esa posición o que pueden hacer ese rol. Al que más vamos a echar de menos, obviamente, es a Neyu, porque la presencia de Cisen entre lesiones y convocatorias con la selección esta temporada está siendo bastante intermitente y espero que el rol de Neyu lo asuma chico. Es el momento de Julián Chico. Es el momento del argentino. Y por eso, a mí más que lo del medio organizador, me preocupa más lo de arriba. Porque de los últimos goles todo menos uno. El de Diego García al racion de Ferrerol de cabeza han sido a balón parado y han sido de Sergio González. Sin Miguel de la Fuente y sin Raba se pierden 15 goles y 5 asistencias. 8 goles 1 asistencia de Miguel, 7 goles 4 asistencias de Dani Raba. Y eso es lo que hay que recuperar. Y ahí es donde aparece John Carricaburu. Y la situación del delantero de la Real está tal cual os la he contado a las 7 y 33 de la tarde hace exactamente una hora en este directo de Club Deportivo de Pineros. Contada la noticia más destacada de la semana, vamos con el resto porque esto es un no parar la puñetera actualidad del Leganés. No parad de rodar, esto es como una puñetera noria. No sé si está por ahí Kikichu o se ha pasado a saludar y se ha marchado. Pero antes de hacer la tier o tier list, que no sé muy bien cómo se dice, yo no sé de San Icasio digo tier list, vamos con el Wallace. El último lo hizo Kikichu y me dejó el listón muy alto. Así que voy a intentar yo estar a la altura, aunque el de hoy os aviso que a lo mejor no os va a gustar tanto. A lo mejor, ¿vale? Ahí lo dejo. Yo hago el Wallace y vosotros luego opináis, ¿vale? Vamos al lío. Porque esta semana os voy a dedicar el Wallace a los aficionados del Leganés que os habéis quejado del horario del partido del lunes 22 de enero contra el Burgos a las 8 y media. Se juega ese día porque el sábado 20 de enero se juega en Butarque la final de la Supercopa de España femenina y por eso el partido se lleva al lunes para dejar pasar dos días y, por ejemplo, que dé tiempo a que se recupere el estado del césped de Butarque. La Supercopa de España femenina se juega en Butarque no porque a la Real Federación Española de Fútbol le dé la gana. Se juega en Butarque porque el Leganés se ofreció como sede, como han hecho otros tantos clubes. Pero por localización, porque está en la capital, por las comunicaciones, por la capacidad del estadio y por la predisposición del Lega, han elegido Butarque, igual que el año pasado, eligieron como sede de la final de la Copa de la Reina el estadio del Lega. Pero la eligen obviamente porque se presenta. El Leganés deja el campo, luego de la organización se encarga la federación y obviamente hay también una compensación económica. Que con el mercado abierto es un plus y más cuando hay que obtener nuevos ingresos, como os he contado antes para aumentar ese límite. Por lo mismo vienen en febrero los checos del Viscov, equipo del grupo de Blue Crow, vienen a entrenar en febrero en la instalación deportiva Butarque, como contó el otro día Javi Martín en el diario Ash. Porque aunque sean del grupo, aunque sean de Blue Crow, entiendo que van a pagar un alquiler por las instalaciones. El Leganés necesita dinero y necesita fichajes. Y vosotros queréis fichajes. Y el Leganés como empresa privada y como sociedad anónima deportiva, que es, lo saca el dinero de donde puede. Lo que no se puede es exigir fichajes y a la vez quejarse de que el Leganés juega el lunes porque la federación alquila el campo el sábado. Eso es injusto. Eso es hipócrita. Porque para fichar hace falta dinero. Y si no lo vais a poner vosotros, habrá que sacarlos de otro sitio. Así que ahí queda eso. O guste más o guste menos. Para vosotros, pepineros. Sí, sí, sí. Dice Antonio Carosone. Hola, hola. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Pero llegas en el momento perfecto, en el momento adecuado, Antonio, para hacer la tier list, para votar. Vamos a votar en el chat y va a aparecer en pantalla. Vamos a ir poniendo las cabecitas arriba. Ese para vosotros, pepineros, está para jingle. Mira, lo voy a hacer bien. Lo podemos usar para cuando haya una suscripción, una renovación. Esto es para vosotros, pepineros. A ver si consigo sacarlo. Ha sido a la hora y veinte de directo. A ver si mañana me acuerdo y lo saco en audio. Bueno, Antonio, que vamos a hacer la tier list, que llegas en el momento más importante de todo el directo. Y pregunta Adri Lega. A mí me da que el Lega está negociando con Héctor Ebel. Adri Lega 10. No. La respuesta es... No. Espera. La respuesta es... Te doy la noticia de... O por dónde va lo de Héctor Ebel. Mira. Sí. Buenas tardes. Noticia de Héctor Ebel y el Gido haciendo el chorra en directo una de más en Club Deportivo de Pineros. No, Héctor Ebel no va a ir a segunda división. Ha rescindido, pero yo según he visto por ahí, no va a jugar en segunda división, sino que le están buscando acomodos fuera de España. Ya no me acuerdo exactamente dónde ha visto, pero era fuera, no era de España. Así que no. El Leganés no está negociando con Héctor Ebel, ¿vale? Lo siento, pero buena pregunta. Así que te ha contestado. Así que si tenías tú alguna duda o alguna más, tú lo preguntas, yo lo respondo y luego veremos qué es lo que pasa. Son las 8.41. Nos va a llevar un ratito, entre 20 minutos y media hora, para acabar este directo. Vamos a hacer... Vamos a hacer entre todos, que es lo que mola, la tier list. Para poner nota a los jugadores del Lega tras disputarse la primera vuelta de la Liga. ¡Ayalao! ¡Ya está aquí! El momento más importante después de la entrevista de David Aguilera, de este número 64, Club Deportivo. ¡Pepinero! ... ... ¡Gracias! Nada, como un buen musicote para alegrar y para animar la tarde. ¡Qué epicidad! Las cosas épicas hay que hacerlas legendarias. Bueno, ahí están en pantalla 26 personas. 25 de ellas, jugadores de la primera plantilla del Club Deportivo Leganés. Y la persona que no es jugador, la 26, lleva camiseta distinta. No es amarilla, no es blanca y azul. Es azul marino, blanca y roja. Y se llama Don Borja Jiménez. Bueno, vamos a empezar paso a paso, nombre a nombre y nota a nota, que diría el Cholo Simeone. Sobresaliente, notable, aprobado, suspenso. Cuatro opciones. Si queréis darle al jugador el sobresaliente, ponéis en el chat, cuando yo pregunte, la A. Si creéis que la mejor nota para el jugador en la primera vuelta ha sido notable, la B. Si consideráis que es un simple y rácano y ramplón aprobado, la C. Y si creéis que el jugador no ha hecho los méritos suficientes para aprobar, marcáis la D y le suspendéis. Yo ahí no me meto. Ni opino. Esto lo decidís y elegís vosotros. Dice Dani JSS, Oscar, una duda. Si soy suscriptor y estoy en tu Discord, ¿cómo puedo hacer para unirme al grupo exclusivo? Pues aquí la votación la hacéis vosotros en el chat. Lo de unirte al grupo exclusivo lo hago yo. Escríbeme por privado o dime que Dani eres porque hay varios y yo te meto en el grupo exclusivo para suscriptores. Ahora comenzamos la votación exclusiva para elegir los mejores de la primera vuelta en el club deportivo leanes. Empezamos por la portería. En la portería tenemos a Diego Conde. Ahí lo pone en pantalla. Diego Conde, sobresaliente la A, notable la B, aprobado la C, suspenso la D. Ya podéis votar en el chat. ¿Qué creéis? ¿Cuál creéis que es la nota más adecuada para Diego Conde en esta primera vuelta de la liga? Ahí empieza la A, la A, la A. ¿Veis cómo sube? El 100% la A, la A. Ha subido a tope, ha subido la barra a tope. Oh, el Humphrey dice que la B, un notable para Diego. No lo explicará Humphrey porque esa pedazo de B, tú dirás, su explicación tendrá. Vamos a ir rápido y no vamos a ir entendiendo mucho en cada nombre. Yo creo que queda claro que a Diego Conde le habéis elegido como un sobresaliente de nota. Yo creo que por lo que se ve, la barra del sobresaliente está al 90% y tan solo Humphrey le ha dado el notable. Por cierto, JMJ1972, que ha escrito la A, es su primera intervención en el chat, así que JMJ, muchas gracias por escribir, aunque haya sido la A para la votación. Cuando quieras saludar, cuando quieras presentarte, cuando quieras decirnos algo, estás invitado para decir y hacer lo que quieras. Vamos con el siguiente nombre, por ejemplo, ¿a quién ponemos? Podéis ir diciéndome en el chat quién queréis que sea el siguiente jugador que votemos. Yo voy a ir con uno que ha salido con David Aguilera, por ejemplo. El elegido es, y aparece ya en pantalla, Alan Romeo Neom. Dice Humphrey que ha mejorado mucho más de lo que esperaba y ha tenido buenas actuaciones, pero me falta un poquito para darle esa A a Diego Conde. ¿Qué nota le ponéis? Alan Romeo Neom. A, B, C, D. Creo que se ve bien. Pantalla, A sobre, B notable, C aprobado, D, suspenso. Alan Romeo Neom, lateral derecho del club deportivo. Veo que va la B, la B, la C, la B. La C, dice Humphrey. Está hoy Humphrey racanito, eh, racanito dando notas. Hoy no está regalando Humphrey nada a nadie. Ojito, eh. Alan Romeo Neom, número 2 del club deportivo leganés. Un jugador que no ha marcado ningún gol, ha jugado 17 partidos, 1157 minutos, 13 partidos de los 17 han sido como titular. Y su nota, porque vosotros lo habéis elegido y porque vosotros lo habéis decidido así con el voto muy repartido ahora mismo, es para Alan Romeo Neom. Cierro votación, gana la C, 50% contra el resto, Alan Romeo Neom. Tiene la nota de, bueno, aprobado. No está mal. Uy, acaba de empatar, no, sí, 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 acaba de empatar el notable y el aprobado. ¿Qué hacemos? Venga, otro voto, otro voto y elegimos, eh, dónde va Alan Romeo Neom, si al aprobado o va al notable. ¿Algún voto más que queráis ponerle a Alan Romeo Neom? 46, 46, 46. La B, eso le lleva al notable, así que Alan Romeo Neom sube al notable. Ahí se lo dejamos con un 46, 46. La nota de Alan Romeo Neom se queda en notable. Vamos con el siguiente. El siguiente que quiero que votéis se llama Jorge y se apellida Sain. Segunda temporada en el Club Deportivo Leganés para Jorge Sain. Ha jugado 16 partidos, 15 como titular, 1.363 minutos, 4 disparos a portería, 2 tarjetas amarillas, 1 de los Valortes en defensa del Club Deportivo Leganés. ¿Qué nota le ponéis a Jorge Sain? Veo que pone que estamos en pausa publicitaria. A lo mejor no estáis viendo entonces quién es el que está apareciendo en pantalla. Así que voy a ayudar, voy a ver si puedo poner en el chat lo de votar a Jorge Sain. Así agilizamos, así aceleramos. Votar a Jorge, repuesto, votar a Jorge. La A, la A, dice Dave. La A, dice Adri Lega. Eso es que lo vimos a terminar de la pausa y ya estáis viendo o ya me estáis escuchando. Sobresaliente la A, notable la B. A ver para dónde tiramos a Jorge Sain. Yo creo que lo vais a tener claro, yo creo que lo vais a tener fácil. Yo creo que lo de Jorge Sain va a ser un claro, un clarísimo, un clarísimo sobresaliente. No tenéis ningún tipo de duda de que Jorge Sain ha sido uno de los mejores jugadores del Club Deportivo Leganés en esta primera vuelta. Junto con Diego Conde, menos para Humphrey, que a Diego Conde le ha faltado un poquito. Siguiente, espera, vamos a darle, esto yo se lo voy a ponerlo, decía un aplauso, pero como me va un poco lento esto que toco, he dicho, si pongo un aplauso lo mismo lo retardo. Pero sí, ese aplauso, ese aplauso para Jorge Sain, que se lo ha merecido por ser uno de los mejores jugadores del Leganés en esta primera vuelta. Siguiente jugador, lleva el número 4, se llama Abzi. Y ya podéis votar a Abzi en el chat. Pocas oportunidades, poco ha jugado en la tela de izquierdo del Club Deportivo Leganés. Sobresaliente, notable, aprobado, suspenso. A veces no salen las notas solo por la actuación en el terreno de juego, sino por cómo se porta uno en el vestuario, haciendo grupo. Por ejemplo, así que, votos para Abzi. Uf, el primero ya os digo yo que no es bueno. No hay un voto bueno para Abzi. Los dos siguientes me da a mí que no van a ser buenas votaciones. Yo estoy poniendo ya el nombre del siguiente. DCCT, aprobado, suspenso, ahora bien mejorado, 50-50. Alguien que no juega no se le puede suspender. Por eso digo que no siempre se puede suspender a alguien que apenas ha visto, ¿vale? Así que como veo que va ganando puntos. Se lo ha aprobado, lo ha aprobado, lo ha aprobado. Por hacer vestuario, por no protestar, por hacer grupo, por no meterse con nadie, por no amontar bulla. Abzi se lleva ese pedazo de aprobado. Y ese aplauso también, ese aplauso. Humphrey, parece Luis Enrique, dice que tiene el ocato. Es que Luis Enrique le ha dado un palito a uno de sus jugadores. Dice, hoy ha estado también que no ha perdido ningún balón ni ha fallado en nada. Claro, es que no lo había puesto, no lo había jugado. O sea, joya, no va a fallar. Bueno, por lo mismo que Abzi, que jugar, jugar. Ha jugado poco. Segundo nombre en el chat lleva el número 5. Y se llama Josema Sánchez. Y me da que la nota, aquí la nota, aquí la nota sí que puede bailar o ser un poquito más contundente. Josema, sobresaliente, notable, aprobado, suspenso. Solamente ha jugado en Copa. Estamos valorando la primera vuelta de la liga. Eso es, Oscar, me dice Oscar. A ver, lo que notaba de Luis Enrique. Venga, notas para Josema. Estáis lento. Venga, hay que estar marrado. O esto va con mucho retardo. Pues que os estáis pensando mucho, muchísimo la nota. No, veo que... Veo que la nota empieza a estar bastante clara. Porque no solo se valora las actuaciones en el campo, sino lo que uno hace fuera del campo. Y quizá en verano a Josema le faltó un poquito ser un hombre más de equipo. Un hombre más comprometido con sus compañeros y hacer lo que el entrenador le estaba pidiendo y no lo dice. Así que Josema ahora mismo es... Y lo siento mucho por él porque es muy buen, tío. Es el primer suspenso de esta Taller List. Sí, me llegan con retardo, dice Humphrey. Sí, 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 me llegan con retardo. Y eso que hoy no va todo tan retardado. Le he bajado el beat de raise con el que estamos emitiendo. Y va un poquito mejor. Quieras que no. Algo es algo. Siguiente nombre que vamos a votar. Uy, este sí que... Este lo vais a tener claro. Este no reventéis la tecla del ordenador o del móvil que vais a empezar a poner. Sergio González, número 6 del Club Deportivo Leganés. ¿Qué notas le ponéis? Al central del Lega y por su sirve de pista, autor de los últimos goles del Club Deportivo Leganés. A votar, A. A, 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 A. Digo, la A. Digo, sabe, no sé de la A. Que tú, la A. Adri, la A. Pepinero, la A. Humphrey. Ponme la A. Jesús Oco, la A. Este creo que lo tenemos claro. Este, eh, le gané en 1974. Dice la B. Explícanos esa B. Dani, la A, Humphrey, la A. Explícanos, explícanos esa B. Sermos 7, A infinita. Sermos, si no pones solamente la A, creo que no lo contabiliza como voto. Pero creo también que no le va a hacer falta que le pongáis más A's para saber que Sergio González ha sido uno de los mejores de la primera vuelta de este Club Deportivo Leganés. Estoy en la pole, dice Ketu. El primero que responde siempre. Está esto más repartidito que la lotería. Dice que quien ponga una B no ha visto ni un partido del Lega, dice Dani JSS. Es ese que se ha puesto ya a seguir el canal, se ha suscrito y que está comprometido. Y eso, eso Dani, me gusta. Que esté tan comprometido con la plantilla del Leganés. Como está tan comprometido este hombre que ha llegado fuera de mercado. Se llama Francisco y se apellida Portillo. Fichaje que se sacó de la chistera y de la manga un tal Chema India para reforzar el centro del campo del Club Deportivo Leganés. Dice Leganés en 1974, refiriéndose a Sergio. Partido contra la Andorra, también otros errores en partidos. Nos ha dado mucho gol atrás y ha fallado más de lo esperado. Y por eso él le pone una B. Pero luego los goles compensan que Sergio saque mínimo un notable. Ketu la B para Portillo. Adril la A, Sermo la B, Pepinero a la A. Dio la A, que decían Janio, tío la A. Bueno, creo que ahora mismo el señor Portillo lo tenéis muy claro. Con un 75% de los votos contra 25. B sin más, B, 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 B. Portillo tiene un notable que está muy bien. Así que este aplauso para Francisco Portillo. Gracias. A Chris. Eres más racano que mi profe de mates, tío. Sí, 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 bueno, yo no es por criticarte, pero estás hoy. Pues ya verás, vais a reventar lo que viene ahora. Porque vamos a votar por el siguiente nombre. Estamos con jugadores del centro del campo del club deportivo Leganés. Y el siguiente nombre que votamos... Se llama Luis. Y se apellida Perea. Empezó con mucho protagonismo en la plantilla del Leganés. Y sin embargo, ese protagonismo se ha ido perdiendo a medida que avanzaban las jornadas. Dice Hanfrey que él cree que Portillo solamente nos está dando ratos. Le necesito más regular. ¡Jay! Dice J.Barty, que es un frictórico. Es un frictórico, me aparece ahí y le veo. Barty, estamos votando. Nota para Perea. La A sobresaliente, la B notable, la C. Aprobado, la D. Suspenso. Creo que con mucha diferencia está ganando la C. Así que Perea, que empezó muy bien y jugando titular, luego se ha ido diluyendo. Y jugando menos, se ha ganado un aprobado. Y como Perea ha tenido muchos haters a lo largo de sus años en el club deportivo Leganés, me parece que el aprobado de Perea se merece un aplauso. Aunque Hanfrey le ponga una B de suspenso. Pero es que ya sabemos cómo está de Hanfrey. Ojo. Ojo al nombre que voy a poner ahora. Parece una pirámide. Tres arriba. Diego Conde, Jorge, Sergio. Notable para Nihon y Portillo. Aprobado para Apzzi y Perea. Suspenso para Josema. Va así. La Taller List. Quizá el nombre que aparece ahora descompense un poquito esa figura. O esa media pirámide invertida que está saliendo en pantalla. Dice Dani que me gusta que de momento hay un suspenso. ¿Qué le dais a Don Miguel de la Fuente? Sobresaliente, notable, aprobado o suspenso. No, no me reventéis nada, por favor. No reventéis la tecla, no. ¿Qué os quedáis sin ella por la próxima? Dice Barti, pero suspenso es para Josema porque lo ha hecho mal o por no tener minutos. Bueno, porque se valoran también situaciones de que si no juega salgas dentro, fuera del campo. Y fuera del campo la gente considera que en verano no se portó como un buen compañero. Y por eso a J. Barti le ha salido un suspenso. 100% las A's de Miguel de la Fuente. Es que el que no le dé una A a Miguel de la Fuente se le ha ido la chota. Ha perdido la puñetera cabeza. Es aplauso para Miguel de la Fuente en el que hace falta preguntar, dice Dani JSS, efectivamente. No hace falta preguntar. Todos vuestros votos han sido una puñetera A. Como seguramente todos los votos del siguiente nombre vayan a ser también una A. Se llama Dani y se apellida Don Raba. Sobresaliente, notable, aprobado, suspenso para Raba. A ver qué vais a hacer. J. Barti me da la gracia de PepinoCat. Pon un nivel más arriba. ¿Cuál sería el nivel más arriba? El de matrícula de honor, el de cum laude. Muy repartidito aquí. La A, la B, la B, la B. ¿Sabéis por qué me hago retardo? Porque estoy viendo el chat en el OBS. Y ahí va más retrasado que si lo veo en el gestor de Twitch. Cuando lo veo en el gestor de Twitch veo que va apareciendo más la B, la B, la B, la B. Dice de Raba, lo dice Ketu. A Raba se le va la pinza muy a menudo. A plus, dice J. Barti. No sé si con el plus te va a contabilizar el voto. Sobresaliente, notable, muy igualado. De ojito, 50-50%. Venga, la A dice Leganés en 1974. Hay que desempatar. La A, Dani Leganés. 30% la A, 70% la B. Bueno, pero yo creo que a Dani Raba, estoy flipando con que a Dani Raba, en vez de un sobresaliente, le estéis dando un notable. Pero vosotros mandáis. Y para que la pirámide invertida sea perfecta, 4 en el sobre, 3 en el notable, 2 en el aprobado y 1 en el suspenso. La verdad es que si lo queréis hacer como dibujo, os ha quedado bastante bonito. Si es para eso, pues oye, cojonudo, os ha salido bien, ¿vale? La siguiente nota va a estropear la bonita pirámide invertida que está saliendo en pantalla. Que nota le ponéis a Darío Poveda. Zeta, dice Sermo. No, Humphrey la D, Dave la C, Dani Leganés la D, D para Jesucristo, Codrelega C, Pepinocat D, JMJ C. Y lo estamos echando de menos a Raba, luego dice Leganés en 1974. Entra en guerra sin sentido, dice Ketu, se refiere a Dani Raba. La nota de Poveda, la D de Darío, dice Leganés en 1974. Entre la C y la D, 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 la D. Bueno, yo estoy viendo que la nota que más le ponéis a Darío Poveda es la D. Así que igualamos la pirámide invertida por abajo, ahora tiene uno más en la base. Segundo suspenso en esta votación de la Taller Leeds. Ese es el sonido de la derrota, podríamos decir. El que viene ahora me parece que va a aumentar la pirámide no por abajo, sino un poquito más por otro sitio, un poquito más por arriba. Porque vamos a votar a un tipo que cumple también su segunda temporada en el Leganés, su segunda cesión en el Lega por parte del Levante Unión Deportiva. Se llama Enric y se apellida Franquesa. Hizo una muy buena segunda vuelta la temporada pasada y empezó muy bien. Quizá ahora no esté tan tan bien como lo estaba al principio. Pero ¿qué nota le ponéis a Franquesa? A sobresaliente, B notable, C aprobado, D la D. ¿Cómo va a ser suspenso, Franquesa? ¿Qué decís? ¿De qué vais? ¡Ay, Aes! ¡Aes! 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 Adri, Ketu, Humphrey, Pepinero, Erjuancar, Erjuancar, dando una A, Erjuancar. Tiene mérito, lo Erjuancar. Sermona, B. Le gané en 1984 la B. Pero ahora mismo está ganando y con bastante diferencia el sobresaliente para el señor lateral izquierdo de delega titular, Enric Franquesa. Así que ese aplauso para Frankie, ese aplauso para Franquesa que se sube a lo más alto del podio de esta votación. Sobresaliente, sin duda. ¿Qué nota le pones? ¿Qué nota le pones? ¿Qué nota le pones? Lo manda al stream. ¿Qué nota le pones? ¿Qué nota le pones a...? El Camerones de Oro. A Iván Neyú. ¿Qué nota le ponéis a Neyú? Sobresaliente, notable, Aprobado y Suspenso. El que no le ponga la nota que tiene que ponerle, como diría Dani JSS, es que no ha visto un partido del Club Deportivo Leganes. ¿Qué nota se le va a poner a Neyú? Por Dios, como dice Ketu. La, como dice Humphrey la B, ¿eh? Humphrey, te estás pasando algo. Dani Leganes, La, Sermo, La, Jesús Oco, La, Pepinero, Cat, A, JMJ, La, Dani JSS, La, Du, La, Barty, La, Dave83, La. Humphrey, ¿qué te pasa? Humphrey, ¿te has peleado con...? ¿Te has peleado con el mundo? ¿Has tenido un mal día? ¿Qué ocurre para que des tan malas notas, tío? El aplauso, obviamente, es para Iván Neyú. Aunque se corte, lo pongo otra vez, Neyú, que te mereces dos. Sobresaliente para el señor Iván Neyú, al que perdemos durante el próximo mes. No tengo nada en contra de Camerún, pero ojalá que tampoco dure tanto en la Copa de África. Lo suficiente para que disfrute, para que tenga la experiencia y para que se vuelva a Butarque para jugar con el club de Portugalanes. El que más compromiso ha mostrado desde el último día de la temporada pasada, dice Pepinero Cat, refiriéndose a Neyú. Y Diego García, ¿qué os parece? ¿Cómo ha sido la primera vuelta del canterano del Leganés, que es titular prácticamente en el 85%, me atrevería a decir, de todos los partidos? Le gané es 1974, Neyú lo que da en el campo, en los intangibles, es tremendo. Y, ¿qué nota le ponéis a Diego García? La B, dice J. Barty. La B, dice Ketu. La A, dice Dave83. Generosos estáis pocos, es decir, no estáis tirando la casa por la ventana a la hora de poner notas. La B, la B, la B, la B, la B, la B. Digo la A, digo la A, digo la A. Estoy mirando que no estáis siguiendo. Me parece que el retardo, a mí no me sé lo que tenía en pantalla con el retardo, pero creo que el retardo va a ser épico. El notable, sin duda, para Diego García va a ser épico. Lo que más veo es la B, la B, la B, la B, la B. Así que, poco suena la de Diego la cantidad de faltas que recibe por partido y nunca le pita ni el trabajazo que hace. Hay veces que el compañero delantero que juega arriba con Diego, brilla precisamente porque Diego García ha hecho un gran y enorme trabajo. Bueno, para Diego García la nota que merece, según vosotros, aunque yo aún no la veo en pantalla, es la B. Es el notable, así que el notable pongo a Diego García. Y pongo ya el nombre del siguiente jugador que vamos a votar, aunque le había colocado yo sin querer, se me ha ido el dedo para arriba. Y he colocado a Jorge Miramón por ahí en el aprobado. Bueno, votamos por Jorge Miramón. El retardo va a ser épico, sí, sí. El retardo es que al final son muchas partes abiertas. La de la votación, la de poner la encuesta. Todo suma, todo suma y todo ralentiza. Todo lo que pones, todo ralentiza. Pero veo que Adri Lega pone el A, J Barty pone el A. Miramón está ahora mismo en un 100% de sobresaliente. Dani Lega en la B, JMJ en la A, Dave en la B. Humphrey, como no, la B, hay que variar. Dani JSS en la A. Ketula B. Uy, está ahí el sobresaliente y el notable. B, B, es Hermo A, Jesús con la B, Ketula B. Hostia, está igualado, eh. No sabría decir ahora mismo si cae la A o cae la B. Y con el retardo está costando que salga el gráfico en pantalla. La B, la B, la B. La B, la B. La A. Notable, está ganando notable. Así que yo creo que a Jorge Miramón le vamos a poner un notable. Y se va a quedar con un notable que me parece que es... Porque además ha estado lesionado un tiempo. Me parece que es una muy buena nota para el lateral, extremo, zurdo, derecho y chico, para lo que haga falta del Club Deportivo Legales. Muy merecido ese notable para Jorge Miramón. Hay más sobresalientes y notables que aprobados y suspensos. Es normal, es que al Leganés le está yendo muy bien. Pero que es líder de la segunda división. Bueno, va a estar yendo mal. Siguiente, no voy a anotar. ¿Qué nota le ponéis a Iker Undabarrena? Un mediocentro del Club Deportivo Leganés, que a veces es titular y a veces no. Para que vamos a cañar, ¿no? A veces sí, es como los pinentes de padrón. Unas veces pican y otras no. Bueno, pues eso es. O así se puede resumir la temporada que está teniendo. Iker Undabarrena. Voy viendo votos en el chat y os voy cantando para que sepáis más o menos lo que se está votando. B, B, A, alguna A. Al lado se la ha puesto Dani Leganés. El resto B, Jesús Ejo, A. Adril A, Humphrey la B, Dave la B, JMJ la B, Sermo la B, Leganés la B. Dani la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B. Bueno, pues creo que está bastante claro y va a salir en pantalla que Undabarrena se lleva una B. Undabarrena se lleva un notable. Y eso quiere decir que las dos columnas de arriba, la del sobresaliente y la del notable, se igualan. Tienen cada una seis jugadores. Seis sobresalientes, seis notables, dos aprobados, dos suspensos. La B es... Vamos, no hay más que ver en el chat. Que la B es la que ha ganado en el caso de Undabarrena. ¿Qué nota le ponéis a un jugador que empezó jugando en el titular, que luego no, que ahora sí, que luego sale, que acaba jugando siempre, que cuando hay que sujetar los partidos acaba saltando al terreno de juego? Oye, Humphrey, que cuando Undabarrena está bien, el equipo está bien. Y cuando está Arich Arambarri, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Votamos en el chat la nota en la primera vuelta de Arich Arambarri. Sobresaliente, notable, aprobado o suspenso para el central del Club Deportivo Leganés. Venga, 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 votar, Arambarri, ¿qué nota? Notable. Sobresaliente. Suspenso. Aprobado, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B. Adri lega la C. B, 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 una A. Le he dado Daniel Leganés a Arich Arambarri. Le gané en 1968 una C. Lo que veo más de momento es la B. La B para Arich Arambarri son notables. Sería muy buena nota. Dave 80 degrees le da una A a Arambarri. Dave, nota muy, muy alta. Mucho más alta que la que están dando todos tus compañeros. Tú nos explicarás, tú nos contarás. ¿Por qué le das esa pedazo de nota a Arich Arambarri? Yo lo que veo es que la nota más repetida para Arambarri ahora mismo es la B. Así que me llevo a Arambarri a la columna de El Notable. Que está bien, que es una muy buena nota. Es un pedazo de nota. No es el sobresaliente, pero casi. Así que este aplauso para Arich Arambarri, central del club deportivo Leganés. A veces no suena el aplauso. Ahora sí, ahora sí. Una grata sorpresa de Arambarri, dice Dave 83. El fichaje que más me ha sorprendido para bien, dice Sermo7. Es Arich Arambarri. Vamos a votar por el siguiente nombre en la lista del club deportivo Leganés. Votamos por Nice Yowara. Y en pantalla pongo Nice porque lo de Yowara, tíos, es muy difícil. Pero que muy difícil describir. No me liéis. Poner Nice en la patria. Votos para Nice. Que le pasa un poquito lo que a Arich Arambarri o lo que a algún otro. A veces juega... A veces no. Depende el partido, depende el día. Y un chaval majísimo. Un chaval majísimo. ¿Hanfri quién? A Arich Arambarri. Vale, vale. Es que no he visto a quien quitaba. La C, la C, la C, la D, la C, la C, la C, la C, la C, la C, la C. La D, 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 la D. Pues me parece que está claro que Nice, la nota que se lleva es un aprobado Ramplón. No ha tenido, según vosotros, el lucimiento. Espera Me voy a poner su peso Porque yo estoy viendo la C Más que la D Yo voy a más C ¿Vale? Y me llega un retardo Veo que está apareciendo Más la C Así que Para Nice Yoguara ¡Ah! Que he puesto Naim ¡Ostras! Venga, venga Pues Pues juro que había intentado Poner Nice Y se ve que el corrector Me ha puesto a Naim O sea que estamos votando a A Naim Venga, pues votamos a Naim Aprobado Naim está dando un aprobado Pues suba Suba a Naim el aprobado La C para Naim Venga Y ahora votamos Nice ¿Vale? A Naim le dejamos en aprobado Porque hay un 74% de los votos 75% Un 7% notable Que está yendo para el aprobado Así que Naim se queda con aprobado En una primera vuelta De Naim Que ha tenido participación Pero que seguramente no ha tenido Toda la participación Que a él le habría gustado Así que ese aplauso Para Naim García Siguiente noche que votamos En esta Tiger League Ahora recuperamos a Naim Yoguara El de Julián Chico ¿Qué nota le ponéis A la argentina? ¿Con qué nota Puntuáis A Chico? Nos está diciendo por ahí Que ambos la C No sé si ambos la C para Naim O ambos la C para Chico Dice Dave Una D para Chico Humphrey C Que tú C Adrilega P Jesús Eko C Dani Leganés B Humphrey C Sermo B Uf Está ahí igualado Entre la B y la C La B Dice Dani Y la C dice Barty ¿Para qué? Para que siga el empate No más o menos Naim igual C Ahora votamos a Naís ¿Vale? La B De JMJ La C de Adrilega La C de Leganés Yo creo Que la C Está siendo la más repetida ¿No? Yo creo que es la que más veces Está apareciendo ahora mismo En En este En esta encuesta La C La C Dice Adrilega A Chico Nos lo llevamos a la C A Chico Le vamos a dar un Aprobado En esta Tallerleague Que están votando Los espectadores De Club Deportivo Pepineros Tengo que solucionar Esto del retardo Porque queda bastante feo Y doy una cosa Creo que no ha salido Le vuelvo a dar Y por eso Se cola Veo un 46% Entre el notable Y el Aprobado A Chico Oye una cosa En empate Yo lo siento Pero a Chico En empate Me lo subo arriba Y le pongo un notable En caso de Hay un suspenso Con su 7% Y podía cambiarlo Pero me quedo con el notable Le voy a dar a Chico Un notable ¿Vale? Yo la he liado Le he dado una D A Naim Pensando que era Naiz Pues mira Haz una cosa Adrilega 10 Ya aparece el nombre De Naiz Así que Vota Naiz Dale la D A Naiz Y para adelante Dice Humphrey Reset de voto Sí Empezamos otra vez Si queréis Y volvemos a las 7 y media A la tarde Y empezamos de ahí El directo No te jode Empate Dice J.Barty Empate En caso de empate Redondeamos hacia arriba ¿Vale? Así que le damos un notable A Chico Votamos para Naiz Ahora ya bien Ahora creo que sí que pone Naiz No lo confundimos con No lo confundimos con Naim Sino que ahora creo que sí que pone Naiz Claramente Estáis dando Suspenso 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 D C Alguna D C C Empiezan las C's Empiezan las C's Empezan las C's No sé si con las D's Pero ha ido la D Ha ido la C Ha cambiado toda la C A J.W.Bloody De otra parte En esta recurrente Que es improducible Su nombre Vota la B Bueno Creo que En pantalla Empezó la D La D Luego ha ido subiendo Y se ha ido cambiando A la C Así que a Naiz Yo Guara Le vamos a dejar como nota final Un aprobado Y para Naiz Está bien El aprobado ¿Vale? Yo creo que se merece un aplauso Y que para Naiz Al final es una Buena nota Porque Tampoco ha tenido Seguramente tanto Protagonismo Como Como él quería O como él deseaba Nos quedan 6 nombres Por votar Y acabamos La pierda Votamos por uno Que se llama Como yo Se llama Y se apellida U De Ña Votos para Ureña A mi la verdad Es que me ha dejado Un poquito Ureña Frío Esperaba más De mi tocayo Esperaba mucho más De Ureña Pero yo no voto Votáis vosotros C B C C C Una B Una D Que tú una D Que tú Dani le ganes la D Jesús Yo con la D Yo no te creo que hay más C's Porque le ganes Ponen la C Jampri Mira Jampri Ponen la C Va a sacar Ureña Un aprobado Raspaíto Porque JMJ La D J Barty La D Uf Está igualado Como a mi en pantalla Me salen con retardo Los votos Ahora mismo me ganan Suspenso Pero puede que El aprobado Esté ahí Porque empecé mucho Con las D Y luego la gente Se va subiendo a la C Así que voy a esperar Un poquito a que cambie En pantalla Voy a ir poniendo Mientras el siguiente Nombre Necesito más minutos Dice Pepino No se llama minutos Ureña Y voy a ir poniendo El siguiente nombre Después de Ureña Mientras se va Reflejando un poquito La pantalla Y vemos la nota Exacta Y real Para Oscar Ureña Que yo creo Que la nota Que le está saliendo La C La C La D Otra vez la C Jolín Con el retardo No consigo ver la nota Me joroba Porque me gustaría Estar viéndolo más En tiempo real Y no se que pasa Con esto Que siempre se me Las piedras Bajaré más El bitrate todavía Lo tenía a 3500 Al bajar a 2500 A lo mejor Lo bajo a 2000 El que no sepa De que va esto Le estoy hablando en chino Lo sé Bueno Yo veo que En la pantalla Gana el suspenso Así que A Ureña Le voy a poner En suspenso Es el tercer Suspenso De la primera Vuelta del Leganés Con un 53-46% De los votos Siguiente nombre Va a estar reñido El siguiente nombre Va a estar también Muy igualado Vamos a ver Que nota le ponéis A Seiduba Cissé Que ahora se ha ido Con la selección De Guinea A la Copa De África Hola de nuevo Hoy voy tarde Dice Kikichu Kikichu Que entra Que sale Kikichu Tú en este directo Puedes hacer lo que te dé la gana Puedes entrar Salir Porque te sacan los huevos Tío A para Cissé C dice Pepe Dinero Ketu C Alfón B Gracias Alfón Por votar y por estar por aquí C dice Humphrey B dice Barty C Jesús Sueco JMJ a la C Dani le gané en la B Le gané en la C ¿De verdad le ponéis Gente que le pone Un notable a Cissé Con lo poco que ha jugado? A Adri Lega le pone una A A Cissé A Adri Igual que Andrés Que alguno No fue Dani Que alguno no ha visto Ningún partido en Legas Y pone una nota No está haciendo una buena temporada Si Duba Aprenderá Dice Humphrey Eso es Yo lo veo en el chat Y además lo dije Que no me iba a mojar mucho Pero lo pego igual La nota para Si Duba Cissé Ahora mismo Es un aprobado Porque no Está siendo La mejor temporada De Cissé De hecho Si el Leganes Quiere venderle Lo va a tener difícil Y lo va a tener complicado No debe venderle Por una cantidad alta Porque Si Duba No está teniendo El protagonismo Que a él Le habría gustado Siguiente nombre Para votar Se llama Gonzalo Aguilar Pero en el Leganes Le conocemos Como Lalo Lalito Lalo Notas Para Lalo Sobresaliente Notable Aprobado O suspenso Que tú dices Que desde que Cissé Ha empezado a ir con la selección Ha bajado su rendimiento Pues sí Es posible Y las lesiones Una A Para Lalo Dice Adri Ahí puntuando Para arriba D Dice Jota Barti Suspende a Lalo Jesús Oco la C Alfon la C Ketu la C JMJ la C Pepinero Kat la B Mira Pepinero Veo que tira mucho hacia arriba Y Hanfri tira mucho hacia abajo La C Dice Hanfri Los dos Danis Dicen la C Tampoco se puede votar No ha tenido oportunidades Ha jugado Lalo ha jugado en Copa Y ha jugado algún ratillo Se ha ganado El aprobado Que está muy bien Para Lalo Y que le han Nominado dos veces Para pasarse por este Directo Los aplausos Para el aprobado De Lalo Bueno seguramente Próximo jugador El primer equipo Que pida para que se pase Por aquí Sea Lalo ¿Eh? ¿Por qué no? Si la gente dice Que merece estar aquí Es porque Es un Balguarte Del vestuario Si no En cuanto a juego Como dices De fecha interesa Merecen más minutos En cuanto a hombre Que hace vestuario Y eso es muy 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 importante En Copa Y en Eibar Jugó bien Dice Alfon Siguiente nombre Para votar ¿Qué nota le pones A Dani Jota? ¿Qué nota le pones A Dani Jiménez? Que empezó jugando En la tercera jornada Se lesiona otra vez Del hombro Ante el Albacete Otra vez Por segunda temporada Consecutiva Y al final Pierde el puesto En favor de Diego Conde Al que le habéis puesto Primer jugador que votamos Un sobresaliente ¿Qué nota? Le ponéis A Dani Jiménez Veo la B La A J. Barty La A Dani Leganés Jesús Oco La B Hanfri La B De momento A empate Dani J. La B Lalo es nuestro Nacho Dice Alex BR16 Muy buena Nuestro Lalo Nuestro Nacho Bien Recuérdame O pásate Alex Cuando esté Lalo Que se lo digamos Lalo Eres nuestro Nacho Muy mala suerte Dice Kikicho La B Kikicho Pon solo la B Que si no no contabiliza el voto La C le gané en 1974 La B dice JMJ Dani siempre cumple Pero la mala suerte Que tiene es increíble La B Pepinero Cat Estaba a un nivel increíble Hasta la lesión Dice Sermo Def 83 La B Pepinero la B Creo que la nota Más repetida Que está teniendo Dani Jiménez Ahora mismo Es La B Así que le vamos a poner Un notable A Dani Jiménez Que empezó haciendo Una temporada Pero que una vez más Tuvo la mala suerte La mala suerte De caer lesionado Y perder la titularidad En detrimento O en favor De Diego Conde Vamos a votar Por otro portero Porque En todas las convocatorias Del Leganés Además de Dani Jiménez Además de Diego Conde Va convocado Alvin Abajas Entonces creo que Como Jugador que entrena Con la primera plantilla Y que va En las listas Convocado Merece Alvin Que también Votéis por él Así que Dos para el tercer portero Del club deportivo Leganés Penúltima persona Que votamos En esta Taller Le hemos dado la vuelta A la música otra vez La C Hanfrey La B Adri Lega Adri como tira para arriba Aquí Kichu la C Hay gente que puntó alto Hay gente que puntó un poquito más abajo Hanfrey Trenó mal día Ahí va para abajo J Barty la C Pepinero La D Pepinero si no ha jugado Pepinero Pobrecito La C Dani Lega JMJ la C Tampoco le puedo votar Como a Josema Abcila Lo dice Ser Bueno pero que hay otras cosas Ha protestado Se ha quejado Ha prendido Pues ya está Dice Dani Que aquí no vota Bueno pues Por lo que estáis votando Alvin Por hacer plantilla Por hacer grupo Y por pertenecer al primer equipo Se merece Una C Se merece Un aprobado El tercer portero Del club deportivo Leganés Ese aplauso Si quiere sonar Es para Cuando le dé la gana Al OBS Que suene el aplauso Para Alvin A bajas No suena Pues lo doy yo Alvin Este es tuyo Lo mismo que con Apci Y con Lalo Algún día lo veremos Dice Humphrey Último nombre en votar El que queda abajo El que va vestido De color distinto Pero el que lleva en el pecho El escudo Del club deportivo Leganés Y dice Dani LGN7 Preparen las As Ja 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 Ya se puede votar La nota De Don Borja Jiménez Parera No rompáis la tecla No rompáis la tecla Adriel Legan La Sermos7 Que es big La Humphrey Que le vas a poner a Borja Kikichu La Dani LGNSA Ketula Pepinero Kat La JMJ La 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 Borja Es mi pastor Dice Adri Alfond Matrícula de honor Si lo hubiera hubiese Le gané en 1974 La Jota Barty La 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 Borja Jiménez Parera Le vamos a poner el primero Le vamos a poner La De sobresaliente Que te la ha ganado Que temporada Ni no te conocían Ni no confían en ti Ay Madre mía Mucho Garrusel tienes tú Pero que poco Fútbol Tienen algunos La Para Enric Franquesa Y para Iván Neyú Arriba en lo más alto de la tabla Notables para Neom Portillo Raba Diego García Julián Chico Jorge Miramón Ikerunda Barrena Ari Charan Barri Y Dani Jiménez Aprobados para Apsi Perea Naim Naís Yowara Cise Lalo Y Alvin Y suspensos Tres jugadores Uno que no ha jugado José Masánchez Uno que ha jugado Pero no os gusta lo que ha demostrado Darío Poveda Y otro que ha jugado Que ha tenido más oportunidades que el resto Pero que tampoco se ha convencido Suspenso Y en este no estoy completamente de acuerdo Yo le habría aprobado Para Oscar Ureña Raba debería estar en el sobresaliente Dice Alfon Haber venido a votar antes Alfon Que ha llegado tarde Kikichu dice sobresaliente para Jorge Saenz Utilizará el de Jorge Saenz Que sortea 5 camisetas con los suscriptores Ojo Dijo 5 camisetas para los suscriptores Si no eres suscriptor No puedes entrar en el sorteo De la camiseta De Jorge Saenz ¿Vale? O sea, eso va así Él dijo que la sorteaba con los suscriptores Y alguno dice que la matrícula de De honor Se la daban a Borja Jiménez Y dice J. Barty Que me ha gustado esta Tallerlist Y que es justa Pero ya está Si a vosotros os parece justa De eso se trata No vale Humphrey utilizar el de Jorge Saenz 20 veces Para que puntude más que el resto Dice Humphrey Se lo ha ganado a pulso la verdad Veremos la segunda vuelta Pero estos votos son de la primera vuelta Un sobresaliente como un piano Para Borja Jiménez Dice Daniel Ganes Que solamente haya 3 en suspenso Habla muy bien de lo que se ha hecho este año Y unos que no ha jugado prácticamente Y otros muy poco La matrícula de honor Y dice Semos 7 No se la pone a Borja Porque creo que no estamos usando bien los cambios Pero el sobresaliente No se lo quita a nadie Estando de líder Han sido unas votaciones Bastante unificadas Han sido unas votaciones Muy igualadas en algunos casos Pero bien repartidas por vuestra parte Así que esta es vuestra Tallerlist Este es vuestro análisis Y estas son vuestras notas Y como aquí lo que manda O el que tiene siempre razón Es el cliente Los clientes en este caso Soy vosotros Si vosotros decís Que esta es la Tallerlist Que queréis y que os gusta Pues esta es la Tallerlist Que tenéis Porque esta Tallerlist Es Para vosotros Pepineros Subo la música Y no sube la música Madre mía Que le vamos a hacer Que de propósito Ahora de repente Subirá Sabes Por cierto Hay una entrevista A Borja Jiménez La matrícula de honor El de sobresaliente En el diario Se la ha hecho Javi Martín Así que Todo el que quiera Leer lo que ha dicho El entrenador del club deportivo Borja Jiménez Se va a la versión digital Del AS Y allí la tiene Para ver Y para leer Esa entrevista De el técnico del club deportivo Borja Jiménez Hoy con Kiko Martín Con Javi Martín En el diario AS Pues hasta aquí el club deportivo Pepineros de hoy Con este pedazo de taller Que habéis hecho Todos vosotros Si te ha gustado Dale a seguir Si te han hablado Suscríbete Con el Prime Ya sabes que esto te sale Absolutamente gratis Además está en el carnet De buen pepinero Le gana el juega el domingo 14 de enero A las 2 de la tarde Contra el Andorra En el estadio Nacional De El Principal Así que la próxima semana Hacemos la previa De ese partido De Liga Porque El 14 de enero Por fin Vuelve a la liga Para el club deportivo Le gana Mientras tanto Ya sabéis que tenéis en Twitter Los espacios de David Vega Ahora también en su canal De Twitch Todos los lunes Hora Blanca Azul En la antena TEMU Radio Donde estaba David Aguilera Nuestro protagonista De hoy Lomar de Calle Budar Que en Twitch Está también en el canal De Telegram Del club deportivo Le gana Que gestiona Iván Está el foro De la Galamaría En internet Está también en el canal De WhatsApp Del club deportivo Para que recibáis In situ Online En directo Todo lo que pasa En este club deportivo En mis redes sociales Y todos los días Estamos en el servidor De Tudis Correga Donde somos ya 618 personas Casi nada Aunque la música No me haga ni Puñetero caso Yo me acerco Más al micro Y os hablo más alto Para que me Escuchéis Que muchas gracias Por aguantarme Y que hasta la próxima semana Pero como dice Garvik No, dice Adri Lega Si Garvik es opción Para el Leganés Le contestamos que no Garvik está sonando Para otros equipos E incluso está sonando Me parece Que para primera división Así que Adri Lega No, Garvik ahora mismo No parece opción Para el club deportivo Dice Kikichu A ver si veo el diferido Baby, baby, baby Con Dios Ejido Estos directos Siempre se acaban Con el Con Dios Ejido Y con el Aupa Lega Hasta pronto Dice Pepinero Humphrey dice A descansar Oscar Bueno, pues con ese A descansar Y con este OBS Que se vuelve loco Y me cambia de pantalla Sin yo pedírselo Nos vamos Dice JMJ Que nos traiga Algún fichaje Los Reyes Ojalá Vengan los Reyes Cargaditos de fichajes Para el club deportivo Leganés Hasta el próximo jueves Siete y media de la tarde Aquí en Twitch En Club Deportivo Pepineros Para vosotros Pepineros Aupa Lega Aupa Lega Aupa Lega Aupa Lega Hasta otra Oscar Hasta otra Ketu Me manda con un compi Que está haciendo deportes Estaba pidiendo El partido del Barça Las Palmas En directo Y se hace una manita ahí ¡Apá Lega! ¡Apá Lega! ¡Apá Lega! ¡Apá Lega! Gracias por ver el video.